... ...de la sesión. Ya una vez... Ciudadana Subsecretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 8 de febrero de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acta número 9 de fecha martes 8 de febrero de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria al día jueves 3 de febrero de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. En el segundo punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por la diputada Vanessa Yunet Montero López, secretaria general del Movimiento Somos Venezuela, mediante la cual informa la designación del diputado Orlando José Camacho Figueira como jefe de fracción parlamentaria y al diputado Roberto Jesús García Mesutti como suplente por lista nacional. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez sometida a votación, resultó aprobada. Punto único del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de las familias, la maternidad y la paternidad. El presidente solicitó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, resultando aprobado. Previa corrección a los artículos 22, 28, 29, 37 y 41. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Seguidamente, el presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta de la sesión ordinaria del martes 8 de febrero de 2022, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión del 8 de febrero de 2022. Ciudadana secretaria, por favor, sirva hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, presidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta. Punto número dos, comunicación suscrita por la diputada Diva Guzmán León, primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, presidente. Paso a someter a consideración por parte de la Asamblea Nacional la aprobación del permiso solicitado por la diputada Diva Guzmán León, que pasa a ocupar importantes responsabilidades en el desenvolvimiento del Estado venezolano. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con otorgar el permiso a la diputada Diva Guzmán León, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por las dos terceras partes del cuoron reglamentario, como está establecido en el artículo 187, número 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto, secretaria. Punto número 3, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Félix Ramón Plasencia González, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Rigoberto Cardivillo Díaz como cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en el consulado general en Guayaquil, República del Ecuador. Estado, presidente. Permítase, por favor, el informe a la Comisión Permanente de Política Exterior para que se elabore. Adelante, diputado Rondero. Presidente, las designaciones consulares no requieren la autorización de esta Asamblea Nacional en virtud de lo cual creo que no tiene ningún motivo por el cual se envía a la Comisión de Política Exterior. La designación de un cónsul es solamente una distribución del Ejecutivo que no requiere autorización de la Asamblea Nacional, reitero. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Ciudadana secretaria, por favor, remítalo a la consultoría jurídica para opinión al respecto. Siguiente punto de la cuenta. Punto número cuatro, comunicación suscrita por los diputados Pedro Infante, Ricardo Sánchez y Rafael Enrique Ramos, mediante la cual adjuntan el proyecto de ley de participación estudiantil en el subsistema de educación básica acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Todo, presidente. En cuenta. Siguiente punto. Punto número cinco, comunicación suscrita por el bloque parlamentario del Estado Zulia, mediante la cual informa la designación de las diputadas Nayaricoromoto Linares Suárez y Rafael Segundo Nava Cardoso como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Es todo, presidente. Se ordena a la ciudadana secretaria por favor notificar a los diputados designados en esas responsabilidades. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, presidente. Vamos a abrir un espacio para puntos de información. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. ¿Tienes alcabala juvenil? ¿Qué es eso que los funcionarios paran solo a los jóvenes? Los paran a la derecha cuando ven la edad que tienen. Alcabala del producto agrícola, eso que cuando ven que un camión trae productos agrícolas, lo paran. Y hacen las situaciones indebidas que indignan al venezolano. Alcabalas al pequeño comerciante. Esas alcabalas de funcionarios irresponsables que no están cumpliendo con el deber que tienen y sencillamente tienen otras pretensiones. Alcabalas de investigación laboral. Esa que te pregunta, ¿y usted qué trabaja? ¿y usted qué hace? Alcabalas de saber ¿y cómo hago? ¿y cómo hacemos? Esas son las investigaciones. Y las alcabalas de Bancono, donde usted tiene una estrecha relación con el cono anaranjado que tiene el funcionario en ese punto de control. Presidente Maduro, usted es quien dijo en Miraflores que eso tenía que acabarse y comenzó a disminuir. Eso no es una política de Estado. Yo estoy seguro que no es una política de Estado. Esos son unos irresponsables que se ocupan de molestar, por no decir otra palabra, al trabajador que se transporta en una camioneta de pasajeros o en un carro particular. Eso no hay que ir muy lejos, presidente Maduro. Esas alcabalas móviles de motorizados o de carros de dos o tres funcionarios hacen daño. Ya el presidente de la República acertadamente le salió al combate del tema de la gasolina. Y el tema de la gasolina pareciera que marcha mejor porque el combate ha sido efectivo. Presidente Maduro, no descuidemos el tema de las alcabalas. Eso le hacen daño al país. Eso no es una política de Estado. No lo dejemos pasar. Presidente, ese combate es muy fácil. Las tiene ubicadas la entrada de la casona, entre otras. Ahí en el puente que está del Parque del Este hay una alcabala que todos los días está instalada de manera ilegal y una instalada en Plaza Las Américas por la Policía Nacional. Señores, yo creo que esto es tiempo de que esta asamblea también se ocupe de esos problemas y nosotros podemos hacerlo. Presidente, vamos a hacerlo entre todos. Esto no es un tema de política. Esto no es un tema de oposición ni de gobierno. Yo le ofrezco la ayuda que nosotros podemos hacerlo y hacerlo lo más rápido. No puede ser que en una autopista se pare una moto o una patrulla introspectivamente. Eso no es una política de Estado. Eso no lo es. Yo quiero, señor Presidente de la Asamblea, dejar una propuesta. Que esta Asamblea nombre hoy una comisión que visite a los señores ministros de la Defensa e Interior y Justicia para abordar en conjunto esta problemática, para conversar. Yo creo que esa cooperación que está prevista en el artículo 136 de la Constitución es válida. Por eso quiero dejar esta propuesta, señor Presidente, de esta visita de alguna comisión que así lo decida a los ministros de la Defensa y de Interior y Justicia. En nombre de todos los ciudadanos que todos los días son vulnerados sus derechos por funcionarios irresponsables que no atienden a una política de Estado, les pido, señor Presidente, señores integrantes de esta Asamblea Nacional, abordemos este tema que tanto hace falta y hay que darle una voz a quienes son parados ilegalmente en esas altabalas. Es todo, señor Presidente. Paso a consignar por Secretaría mi propuesta. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar la derecha de la palabra al diputado Pedro Carreño. Gracias, presidente y colegas parlamentarios. De verdad que escuchar la insolenta intervención del parlamentario deja mucho que pensar porque detrás de ese cinismo subyace una intención velada de abonar en el imaginario colectivo uno de los planes de la derecha reaccional internacional que es criminalizar y satanizar a nuestra fuerza armada. pero además de su intervención se desprende una gran ignorancia porque establece la norma que rige este parlamento que las materias que competen a las comisiones permanentes no son enviadas a comisiones especiales. Lo primero que habré que preguntarle a este diputado ¿Usted envió una comunicación a la Comisión de Política Interior para pedir la palabra o está fungiendo como muchacho demandado de alguien? Porque no mencionó en su intervención los cinco mil ciento treinta y cuatro procedimientos que se han iniciado para incautar más de cincuenta y un toneladas métricas de distintas drogas producto a la acción efectiva eficiente y eficaz de los funcionarios policiales sin menoscabo que pudiera haber alguien que cometa exceso cuestión que repudiamos desde todo punto de vista. Entendiendo presidente que la materia compete directamente a la Comisión de Política Interior yo le recomendaría al diputado que se retire su derecho de palabra y vaya y se presenta a la Comisión pero además hay una ansia exacerbada de protagonismo llamando a visitar ministro no sé qué necesidad tiene eso me recuerda a los tiempos en que el colega parlamentario Diosdado Cabello era presidente de Conatel que los diputados aprobaban todos los días en comisión visitar a Diosdado por XYZ caso y luego de la visita que era el objeto de la misma le entregaban carpetas todos pidiendo emisora no vaya a ser que este vaya a ser un emisario utilizando la majestad la institucionalidad y la seriedad de este parlamento para realizar diligencias con lucro personal ante ello presidente el bloque de la patria se niega rotundamente primero porque es irreglamentario segundo porque soslaya en su intervención ley del guía el punto honor y el decoro de una de las instituciones soporte de la democracia sólida venezolana que es la fuerza armada y tercero por lo ambiguo de la intervención es todo gracias diputado diputado correa siempre el exceso presidente aló siempre el exceso presidente de quien se mira en el espejo y habla como si se estuvieran viendo en el espejo es lo que lleva a la ofensa de mi boca no ha salido una ofensa jamás le diría a un diputado muchacho demandado jamás le diría esas palabras me sorprendió presidente que usted siempre los ataja esas frases que hizo descalificativa presidente que necesidad yo no he ofendido a nadie presidente yo lo que he dicho es que son unos funcionarios irresponsables yo no ocupo las fuerzas armadas no ocupo las directores policiales no más bien lo estoy diciendo pero es que el problema es la otitis el problema es la sordera si no se oye presidente el que esté en sintonía hoy que le digamos que esto que yo estoy diciendo es para mentiros no presidente no se quiere aprobar no se aprueba pero no tiene por qué ir envuelto en el insulto no tiene por qué ir envuelto en que porque alguien se mire en el espejo y piense que es así se lo va a decir a los demás es todo señor presidente con todo respeto diputado yo creo que ya estamos acostumbrados en este hemiciclo a la gasolina y los discursos para bombas usted trajo dos ejemplos de dos situaciones que se pueden estar presentando no voy a poner en duda su vivencia en una zona del este de la ciudad de Caracas desde ese punto de vista establece una generalización yo le recuerdo que el presidente de la república conversó con el ministro de la defensa conversó con el ministro de relaciones interiores pero diera la impresión de que es una situación generalizada que usted para la que usted requeriría una comisión especial claro lo hace con modos pero al mismo tiempo está si está poniendo una sombra de dudas sobre miles y miles y miles de efectivos de la fuerza armada nacional bolivariana de efectivos déjeme hablar yo lo dejé hablar con todo respeto respéteme respéteme miles y miles de efectivos de la fuerza armada nacional bolivariana miles de efectivos de la policía nacional bolivariana que diariamente arriesgan la vida como las alcabalas que se pusieron en tejería para poder desmantelar a una de las bandas más peligrosas que han existido en la historia de Venezuela o como todo el proceso que se viene dando de desmantelamiento de células de narcotráfico o de acciones contra la paz de la república en la república bolivariana de Venezuela la generalización es una forma de agresión porque no voy a decir yo en modo alguno que por la actuación de un diputado entonces todos los diputados y todas las diputadas de la oposición son esto o son lo otro de manera que es una manera velada con modos de lanzar una sombra de dudas sobre la fuerza armada nacional bolivariana que yo en particular no se lo voy a permitir diputado yo le sugiero le recomiendo que por favor siga los canales regulares y envíe su posición ante la comisión de política interior para que la evalúe convenientemente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello solicita la tribuna de oradores se le concede buenas tardes con su permiso señor presidente primera vicepresidenta segunda vicepresidenta compañero compañeras diputados bueno en mi condición de presidente del comité de postulaciones judiciales y cumpliendo con una de las tareas que me demanda dicho comité el de hacer pública y transparente todas las acciones y actividades que el comité lleva adelante pedí este punto de información para transmitirle algunos de los avances y de los trabajos que viene haciendo este comité el día de hoy quiero informar que por decisión unánime luego de analizar ciertas ciertas muchísimas solicitudes de ciudadanos hoy prorrogamos el proceso de convocatoria a postulaciones tres días más es decir el día viernes del corriente mes de esta semana el viernes 18 a las 17.00 horas debe concluir el proceso prorrogado de convocatoria a postulaciones ¿por qué? bueno una serie de ciudadanos han manifestado que necesitaban algo más de tiempo muchísimos de ellos motivado que el comité está exigiendo documentos de universidades que no son fáciles de requerir en original algunos documentos que tienen que ser postillados otros documentos que tienen que ser notariados quiero informarles que el día de hoy nada más se recibieron 160 postulaciones muchísimas postulaciones se están recibiendo y producto de esto para darle participación a todos los ciudadanos y ciudadanas decidimos prorrogarlo a este ese día les digo que que acontece después de ese día después de ese día mandatorio la ley establece que debemos publicar una lista de todos los ciudadanos y ciudadanas que fueron postulados ese día se inicia el proceso de impugnaciones que es pública cualquier ciudadano puede impugnar a cualquiera de los postulados presentados en esa lista ese proceso dura 15 días sobre ese mismo proceso se va a iniciar la evaluación de todos y cada uno de ellos y los ciudadanos o ciudadanas que estén de alguna manera impugnados el comité se reunirá verificará los documentos presentados porque se deben presentar por escrito y conforme a los requisitos de ley que establecen la caracterización de los cargos que se van a recibir se evaluarán y se determinará si es al lugar o no si es al lugar llamaremos a los postulados para que en tres días ejerzan su derecho a descargo nuevamente el comité se reunirá verificará la procedencia o no de la objeción y la defensa del imputado y descartará o no a los ciudadanos que trasciendan este proceso igualmente les dije que el proceso de evaluación se inicia el mismo día en que publiquemos las listas ese proceso de evaluación consta de la verificación de todos los requisitos de ley como primera fase posteriormente se van a solicitar información de interés a organismos del estado como por ejemplo la contraloría la fiscalía general el SAIME y otros organismos de seguridad del estado para certificar y verificar información vital en este proceso por ejemplo al SAIME se le va a oficiar para solicitarle que nos indiquen la nacionalidad si son venezolanos por nacimiento los postulados o si poseen doble nacionalidad y así de esa misma forma con los otros organismos que se les solicita información de interés los que incurran en alguna falta prevista en la ley serán descartados también en esa fase y bueno la fase final será una entrevista todos y cada uno de los postulados serán entrevistados por el comité esas entrevistas se realizarán en el museo boliviano para cerrar el ciclo de evaluaciones una vez finalizado el ciclo de evaluaciones y de impugnaciones y descargos de impugnaciones tenemos el deber de publicar esa lista de los ciudadanos que hayan avanzado satisfactoriamente todo este proceso esa lista al día siguiente la publicación debemos entregársela al poder ciudadano quien tiene hasta 10 días para verificarla y posteriormente regresar a la asamblea nacional y al comité quien al día siguiente de revisarla la va a presentar acá en sesión ordinaria en plenaria a todos ustedes para que decidamos sobre los nombres de quienes van a incorporarse al poder judicial en los tres cargos que están concursando más o menos ese es el cronograma de actividades cuando debemos entregar esta lista a la asamblea bueno en vista que prorrogamos tres días habíamos planificado a través de un cronograma que habíamos elaborado hacerlo el día martes 15 ya no lo haremos ese día pretendemos hacerlo el martes la semana entrante o si se realizará alguna sesión extraordinaria el día viernes de esa semana que tenemos pensado entregarlo es todo señor presidente muchas gracias disculpe diputado una pregunta cuántos aspirantes han introducido documentos para optar al cargo de magistrado o magistrada importante pregunta hasta el momento que venía yo ahorita del edificio la francia se habían postulado 362 aspirantes un número extraordinario si si tomamos en cuenta que la ley establece en el artículo 70 la ley orgánica del tribunal supremo de justicia establece en el artículo 70 que para este proceso es un lapso un lapso de 30 días nosotros utilizamos nada más 10 días para este proceso de postulaciones y en 10 días estamos alcanzando estos números yo pienso que la la convocatoria las postulaciones para estos tres cargos va a ser va a ser récord en el histórico de la asamblea nacional muchísimas gracias diputado gracias por su trabajo a la orden por su dedicación y en esta felicitación al resto de las diputadas diputados y personalidades del pueblo de Venezuela que forman parte de este comité de postulaciones quería puntualizar que le pregunté al presidente del comité de postulaciones que número de personas habían introducido los documentos porque me ha llegado por parte de distintos sectores de la vida política y académica de Venezuela la gran mayoría de ellos representantes de las distintas facciones de la oposición venezolana su disposición de participar en este proceso de postulaciones eso que quiere decir quiere decir que si una persona toma sus papeles la fotocopia de su cédula y lo introduce en un comité de postulaciones que es escogido por esta asamblea nacional a partir de una ley que fue reformada por esta asamblea nacional de manera no solamente tácita sino explícita está reconociendo que en Venezuela lo que es una verdad de Perogrullo pero hay que repetirla una y otra y otra y otra vez que en Venezuela existe un solo parlamento nacional existe una sola asamblea nacional que es la que cumple las funciones que le son inherentes en esta constitución cada uno de esos 300 seguramente será mucho más en esta prórroga de 72 horas que se ha establecido cada uno de esas personas de esas venezolanas y venezolanos que se consideran con el aval suficiente para ser para optar a la responsabilidad de magistrada de magistrado de presidente de inspector general de tribunales o director de la escuela de la magistratura están considerando que esta es la asamblea nacional que va a escoger a esos magistrados y a esa magistrada y no otra lo otro es tribunales McDonald's Fort Lauderdale y cosas de esas pero eso no tiene nada que ver con la realidad eso lo otro es un extrañamiento de la realidad siguiente punto ciudadana secretaria viene el orden del día ciudadano presidente si no se por favor da lectura a la propuesta de orden del día punto número uno proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del ducentésimo octavo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 día de la juventud punto número dos proyecto de acuerdo en rechazo al intento de intervención militar e invasión a la patria venezolana durante el gobierno del expresidente de la república de argentina mauricio macri punto número tres segunda discusión del proyecto de ley de publicaciones oficiales y punto número cuatro proyecto de acuerdo en conmemoración del 203 aniversario de la instalación del congreso de angostura es todo presidente en consideración de los honorarios diputados y los honorarios diputados la aprobación del orden del día de hoy hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día punto número uno proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del ducentésimo octavo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 día de la juventud es todo presidente dejo en el derecho de palabra al diputado arnaldo sánchez perez solicitado al tribunal de la doble se le concede adelante diputado buenas tardes señor presidente de la asamblea nacional jorge rodríguez buenas tardes primera vicepresidenta segunda vicepresidenta buenas tardes colegas parlamentarios y parlamentarias saludar a nuestro glorioso pueblo de venezuela en especial a nuestra juventud venezolana a esa juventud heroica a esa juventud batalladora a esa juventud bolivariana en esta tarde nos corresponde presentar el acuerdo por los 208 años de la batalla de la victoria y hablar de la batalla de la victoria es hablar sin duda alguna del hecho histórico que la juventud venezolana de ese hecho histórico que la juventud bolivariana ha podido enfrentar desde hace más de 208 años jóvenes entre 12 y 20 años combatían en la batalla de la victoria para conseguir la gloria 37 años de edad tenía José Félix Rivas cuando dirigía ya esta batalla 36 años tenía el comandante Rivas Dávila quien acompañó a José Félix Rivas a conseguir ese triunfo y quien además dio su vida allí en la batalla la victoria por la defensa de nuestra patria hablar de la juventud es uno de los valores más sublimes que podemos tener nosotros en el mundo pues es esta juventud venezolana desde hace 200 años que ha podido demostrar la erosidad del venezolano y de la venezolana una juventud que tiene coraje una juventud que tiene gallardía una juventud valiente esa juventud que viene del barrio que viene de la gente humilde y que hoy puede dar frente a cualquier espacio de nuestra patria sin embargo no podemos hablar del hoy sin recordar los hechos históricos que nuestros jóvenes han hecho desde la creación del mundo y desde la independencia de nuestra patria porque si han sido jóvenes que hace 200 años han sido jóvenes que hace 50 años entregaron su vida por defender los derechos sociales de todos los venezolanos y las venezolanas el primer revolucionario en el mundo fue Jesucristo y con sus 30 años de edad siendo él joven salió a predicar la palabra tenía nuestro libertador Simón Bolívar 25 años de edad cuando trazaba ya los principios de la independencia de nuestra América Consuelo Fernández tenía solo 17 años cuando fue fusilada por querer defender y promover la independencia de Venezuela Juana Ramírez la avanzadora con solo 17 años se colocaba al frente en esa batalla de los altos godos Pedro Camejo negro primero con sus 31 años de edad murió allí en la batalla de Carabobo defendiendo nuestra patria en la batalla de la independencia de Venezuela y con esto también quiero que recordemos que así como hace 200 años jóvenes hombres y mujeres defendieron la patria también en el siglo XX hubo muchos hombres y mujeres que dieron su vida por defenderla la juventud venezolana en los años 60 por querer defender el pensamiento por querer defender los derechos sociales del pueblo venezolano desbordó sin duda alguna muchos acontecimientos y como no recordar nosotros a un Arjimiro Gabaldó que a sus 20 años declaraba la lucha social en Venezuela a una Argelia Laya a la comandanta Jacinta que a sus 30 años defendía los derechos de participación de la mujer a un Fabricio Ojeda que con sus 17 años ya estaba en los inicios políticos y a los 37 años de edad fue asesinado asesinado por instrucciones del presidente Raúl Leóni como olvidar nosotros a Víctor Soto Roja quien defendió siempre los derechos sociales del pueblo venezolano y que a los 33 años de edad fue asesinado también por instrucciones de Raúl Leóni como olvidar nosotros a Jorge Antonio Rodríguez que a los 24 años de edad era dirigente estudiantil y a los 34 años fallece de un infarto producto de la tortura instruida por Carlos Andrés Pérez no podemos olvidar colegas y colegas parlamentarios no podemos olvidar nosotros a Luis Rodríguez Araque que con 29 años de edad ya luchaba en contra de todos los gobiernos del pacto de punto fijo y era experto en la defensa de la nación no podemos nosotros dejar de recordar a Fernando Soto Roja el comandante Ramiro que a sus 33 años combatió incansable por los derechos del pueblo venezolano por defender la tierra y los suelos venezolanos culmino estos antecedentes nombrarnos a nuestra María León que a sus 15 años de edad empezó su proceso de formación y a los 20 años de edad entró a las líneas para defender la patria para defender el suelo venezolano para defender a las mujeres y para defender a los hombres fueron todos estos quienes sin duda alguna han sido inspiración inspiración para que esos jóvenes militares en 1992 nos devolvieran la esperanza a los niños a los jóvenes a los adultos y a los adultos mayores fueron inspiración para que todos los venezolanos y las venezolanas pudieran salir a defender la patria por ello compañeros compañeras el compromiso es mayor debemos ahora fortalecer y promover los valores del sacrificio los valores de la entrega la valentía el coraje la honestidad la eficiencia y además debemos toda la juventud venezolana repudiar y luchar contra el burocratismo contra la corrupción contra el narcotráfico contra cualquier principio que viole los valores éticos y morales de nuestra patria no olvidemos que somos una juventud valiente esa juventud que viene del barrio no olvidemos que somos la juventud que hace deporte que hace cultura que hace ciencia no olvidemos que somos la juventud que emprende y por ello señor presidente para culminar yo quisiera pedirle a todos los jóvenes parlamentarios que puedan levantarse que puedan levantarse de su asiento y además comprometerse con el pueblo venezolano que podamos nosotros comprometernos con el pueblo venezolano a que no dejaremos bajo ninguna circunstancia que nos corrompan los principios los principios capitalistas genocidas comprometernos a que no violaremos nuestros principios éticos y morales de la patria debemos nosotros comprometernos que entregaremos nuestra juventud y defenderemos nuestra patria si es posible con nuestra propia vida que viva la juventud no podemos optar entre vencer o morir necesario vencer y nosotros venceremos muchas gracias secretaria le doy para que usted pueda leer el acuerdo por favor ciudadana secretaria por favor sírvase leer el proyecto de acuerdo acuerdo con motivo a la conmemoración del docentésimo octavo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 y día de la juventud considerando que el 12 de febrero de 1814 se realizó la batalla de la victoria lugar donde el ejército patriota liderado por el general José Félix Rivas y un grupo de aproximadamente mil quinientos estudiantes armados con el coraje que inspiraba la defensa de la patria marcharon para enfrentarse a las tropas realistas conformadas por casi tres mil hombres comandados por José Tomás Boves considerando que a pesar de ser superados en números por el ejército realista los patriotas obtuvieron una memorable victoria bajo la inspiración del general José Félix Rivas al este consumar las siguientes palabras en esta jornada que será memorable ni aún podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer viva la república considerando que inspirados e inspiradas en el proyecto bolivariano y en el legado de nuestros padres libertadores hoy la juventud venezolana es firme y leal a su compromiso con el pueblo venezolano de enfrentarse con estoicismo y desprendimiento a los principios prácticos del capitalismo genocida y a las más viles agresiones contra nuestra patria libre soberana e independiente considerando que nuevamente las glorias de la batalla de la victoria nos imponen como poder legislativo de la nación un sentido del deber y de la responsabilidad para respaldar de manera decidida a los inestimables esfuerzos del comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez Fías y del jefe del estado jefe de gobierno y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana el presidente Nicolás Maduro Moros considerando que la lucha social por los derechos del pueblo venezolano fue dirigida por jóvenes patriotas que fueron perseguidos torturados y asesinados muchos de ellos luchando en contra de las élites que hegemonizaron dominaron y mancillaron al país y al pueblo venezolano durante el bipartidismo derechista acuerda primero unirse a la celebración del pueblo venezolano y muy especialmente de su juventud y generación de oro por el ducentésimo octavo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del 12 de febrero de 1814 y del proclamado día de la juventud asimismo reiterar el compromiso de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela de generar un espacio para el debate el diálogo y el encuentro de toda la juventud venezolana sin distinción alguna segundo invitar a la juventud venezolana actuar en concordancia con el legado de simón bolívar antonio jose de sucre jose félix rivas jose maría rivas dávila y ese quiel zamora y a repudiar cualquier acto de corrupción y aquellas acciones que violen los principios éticos y valores bolivarianos tercero reconocer el sacrificio irrestricto de aquellos jóvenes que defendieron los derechos sociales del pueblo venezolano en el siglo veinte entre ellos argimiro gabaldón argeria laia fabricio ojeda víctor soto rojas alí rodríguez araque fernando soto rojas jorge antonio rodríguez y maría león quienes durante su juventud se dedicaron a la lucha por la consolidación de una patria libre soberana e independiente cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 15 días del mes de febrero de 2022 años 211 de la independencia 162 de la federación y 23 de la revolución bolivariana es todo presidente gracias secretaria voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada angelita mayo camperos solicita a la tribuna de evaluadores va a hablar desde su tribuna adelante si presidente pero tenía una consideración el diputado Eduardo Martínez en el acuerdo adelante diputado Martínez muchísimo respeto presidente creemos haber oído que las tropas realistas en la victoria la lideraba José Tomás Gómez no es cierto el segundo de Gómez Francisco Tomás Morales fue quien encabezó las hordas realistas en la batalla de la victoria entonces si fuera así solicitamos que corrija el acuerdo correcto por favor sirve hacer esa corrección histórica secretaria adelante diputada Tamayo gracias permiso para quitarme el tapabocas presidente buenas tardes ciertamente 12 de febrero 200 años de la batalla de la victoria y esta conmemoración más que celebrar les quiero hablar a mis compañeros diputados de generación diputados jóvenes parlamentarios y por supuesto jóvenes que nos ven en el resto del país esta fecha histórica nos tiene que llamar a la reflexión a la reflexión y el replanteamiento de nosotros como jóvenes venezolanos y el rol y el papel fundamental que cumplimos en la construcción y reconstrucción del país es por eso que tenemos que hacer grandes aportes para el país y eso no es más sino que afianzar nuestras nuevas ideas y por supuesto afianzar nuestra nueva cultura democrática una cultura democrática de altura coherente tolerante pero sobre todo que pueda afianzar y unir los lazos de toda la juventud venezolana sin distinción política y este replanteamiento ¿por qué debemos hacerlo? debemos hacerlo porque la juventud venezolana durante años ha sido manipulada utilizada pero también excluida de la política real venezolana es por eso que en ese sentido hoy nosotros 12 de febrero es preciso que recordemos cuáles han sido esas estrategias fallidas en las que ha participado gran parte de la juventud venezolana y por supuesto rechacemos rechacemos esas estrategias fallidas de las cuales hemos sido parte hemos instado nos han instado a ser parte y hemos entregado tanto hemos entregado tiempo hemos entregado vidas pero sobre todo hemos hecho grandes sacrificios por la patria en la que creemos es por eso que del mismo modo que debemos rechazar esas estrategias fallidas impulsadas por pseudo líderes opositores cuyos hijos se encuentran fuera del país en Madrid o Miami con todas las comodidades pero que aquí hay una juventud venezolana que si está colocando su piel en sacrificio de la construcción de la república del mismo modo tenemos que hacer un rechazo desde esta asamblea nacional a la polarización polarización que ha acabado por completo con el sentido crítico y argumentativo de la juventud venezolana hoy vemos no más que jóvenes políticos repitiendo un discurso retórico que no representa los intereses de la juventud venezolana en ese sentido por supuesto que también tenemos que rechazar la indolencia de algunos sectores y sobre todo la ineficacia de las políticas públicas en cuanto a darle oportunidades reales a la juventud venezolana y sobre todo en la indolencia y la falta de políticas públicas en crear esas condiciones para que nuestros hermanos que hoy se encuentran migrantes en el mundo siendo discriminados violentados y maltratados puedan volver desarrollarse y por supuesto construir una familia en estas fronteras por supuesto que también es preciso rechazar las sanciones rechazar las sanciones que no solo lastiman y le hacen daño a un solo sector de la juventud venezolana sino que por el contrario nos hacen daño a todos los sectores del país a la juventud de todas las ideologías políticas tenemos que rechazar esas falsas promesas inmediatistas y sobre todo cortoplacistas de algunos líderes sin distinción de ideología que le han hecho tanto daño a este país de tal sentido que nosotros en este momento tenemos que iniciar una nueva cultura democrática tenemos que iniciar una nueva clase política y eso lo logramos con el reconocimiento de los errores pero también lo logramos no reciclando los conflictos conflictos que además no son de la juventud venezolana conflictos que además generan frustración odios y rencores no es un secreto que tengo 22 años y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades nosotros hemos crecido rodeados de odios rencores frustraciones y desesperanzas en un conflicto estéril que no contribuye a la construcción del país tenemos que por supuesto como generación mirarnos a los ojos el día de hoy y reconocernos reconocer la importancia de la corresponsabilidad política que tenemos todos la importancia de la corresponsabilidad que tenemos en la construcción de un país la importancia que tenemos nosotros como actores políticos para nuestra gente y es que este es un sector que tiene gran credibilidad que tiene gran apoyo del pueblo venezolano y es por eso que nosotros tenemos que hoy como generación impulsar que esta nueva clase política lo hagamos con altura lo hagamos con madurez lo hagamos con responsabilidad y yo también creo señor presidente que la asamblea nacional tiene que dar un paso importante al reconocimiento de una clase política liderada también por la juventud y tiene que reconocer los esfuerzos que ha hecho esta juventud es por eso que en este momento quiero proponer que desde la comisión desde la asamblea que desde la asamblea nacional se crea una comisión un espacio de debate y de encuentro de todos los jóvenes venezolanos para el diálogo la reconciliación y la paz pero más allá de los parlamentarios y más allá por supuesto de los partidos políticos esta comisión tendría que poder vincular y hacer enlaces con toda la juventud venezolana con deportistas con emprendedores pero por supuesto también con estudiantes donde este parlamento pueda tener un contacto real con lo que quiere la juventud venezolana nosotros como jóvenes venezolanas y hoy tengo la gran responsabilidad de ser de voz de ellos tenemos grandes ideas mucha energía y por supuesto podemos contribuir con la construcción del país plural por supuesto que queremos pero también la construcción de un país tolerante donde prive el respeto y es por eso insisto señor presidente nosotros proponemos que desde este espacio se crea una comisión de diálogo reconciliación y paz para los jóvenes Venezuela en este momento requiere consensos reconciliación integración amplitud pero sobre todo participación política participación política que no puede venir atada de chantajes participación política que no puede venir atada a extorsiones participación política real y un encuentro real de toda la juventud venezolana en ese sentido debemos y tenemos la gran responsabilidad de crear una clase política de altura una clase de política coherente una clase política madura que pueda aportarle beneficio al país y es por eso que yo en este momento cierro diciendo una frase y es que nosotros como juventud tenemos la gran responsabilidad de no reciclar conflictos y por el contrario debemos eludir lo que nos divide pero sobre todo trabajar en lo que nos une es todo señor presidente voy a pasar a consignar la propuesta por secretaría gracias diputada voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Grecia Colmenares micrófono para la diputada por favor bueno buenas tardes junta directiva presidente jorge rodríguez primera vicepresidenta y la segunda vicepresidenta vanesa montero bueno esta tarde quisiera que nos imaginemos un poquito así como yo me lo imagino desde desde que me enseñaron a reivindicar la historia como la debe reivindicar la juventud venezolana como lo enseñó Chávez a amar lo nuestro amar nuestra historia imaginar como estaban todos esos hombres jóvenes seminaristas como estaban esos estudiantes aquella mañana muy temprano desde las 7 de la mañana dando la batalla dando la pelea aunque el ejército era 5 veces mayor el ejército realista en este caso los jóvenes sin titubear los jóvenes sin ningún tipo de miedo salieron al frente y es por eso que lograron la victoria porque el ímpetu siempre lleva la victoria porque la constancia como lo decía el libertador siempre lleva la victoria y así recordamos hoy a esos héroes y heroínas encabezados por el gran José Feliz Rivas hoy la juventud venezolana tiene grandes retos grandes compromisos grandes desafíos porque además nos corresponde a nosotros tener toda esa carga genética de la fuerza de nuestros aborígenes de nuestros ancestros y de esos héroes y heroínas que dejaron la vida por defender la libertad por defender la patria y por construir con visión de futuro por eso esa juventud que resistió hoy es el gran ejemplo de la juventud venezolana esta juventud que está en este país esta juventud del 2022 resiste pero además de resistir se reinventa y ese es el llamado que nos hacemos todos los hermanos y hermanas de generación y es el llamado que hacemos a todos los venezolanos y venezolanas a reinventarnos siempre a reinventarnos a llamar a la inclusión a llamar a defender la soberanía a defender la patria y a construir la nueva forma los nuevos métodos siempre con la visión de futuro clara y siempre 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 con nuestros valores intactos con nuestra visión y con nuestra proyección de amor a nuestro país yo sé y aquí siempre lo discutimos los diputados y diputadas jóvenes pero además se discuten nuestras calles se discuten nuestras comunidades lo habla nuestra juventud venezolana intentaron robarnos nuestra esperanza pero no aquí estamos y hoy desde esta asamblea nacional los jóvenes seguimos haciendo ese llamado a que abracemos la esperanza y a que abracemos el futuro quieren decir que los jóvenes no tenemos participación o que durante muchos años no nos han dado participación ah en este país gracias a la revolución bolivariana hoy hay hombres y mujeres jóvenes al frente de todas las batallas codo a codo pero además abrazando el ejemplo de gigantes de grandes hombres y mujeres que hoy también están en esta asamblea nacional trabajando para la formación de las futuras generaciones porque nosotros creemos en un proyecto histórico porque nosotros creemos en la construcción del futuro y día a día intentamos construirlo yo creo también que la juventud venezolana decidió emprender y esta asamblea nacional ha abrazado esas iniciativas de emprendimiento de la juventud más allá del tema productivo y económico emprender en las ideas emprender en una nueva forma de concepción de sociedad y ese camino ya es un camino irreversible yo creo que hoy con los grandes hombres y mujeres podemos decir y seguir diciendo que estamos preparados es para triunfar y estamos destinados es a vencer por la genética por nuestra sangre por la fuerza histórica que nos acompaña hoy nuestros jóvenes están estudiando están trabajando se profesionalizan hacen cultura hacen deporte y nosotros tenemos que recordar que este año que ha sido un gran año bueno lo que va de año pero además el año pasado pudimos nosotros conquistar el récord mundial de la orquesta sinfónica más grande del mundo y ese es un logro que no le pueden quitar a la juventud venezolana ese es un logro que se ha generado en medio de condiciones y de voluntad política que ha habido para atender a la juventud además también podemos hablar de la mejor participación en la historia de venezuela en los juegos olímpicos y vemos a grandes hombres y mujeres deportistas yulimar bueno podemos nombrar a un montón de chamos que se dedican de chamos y de chama que se dedican a un arte a un oficio y le dan toda su vida y toda su voluntad a la construcción de un país y eso es reivindicar nuestra historia porque nosotros recordamos nuestra historia y la traemos al presente y así seguimos construyendo en conjunto yo creo que es indispensable que sigamos hablando y debatiendo la importancia de la forma de hacer política con P mayúscula y eso aprendemos de grandes hombres y mujeres y tenemos que seguir en esa formación permanente y tenemos que seguir escudriñando nuestra historia para agarrar la fuerza necesaria y continuar decía Luis Beltrán Prieto Figueroa que se es joven por la renovada manera de ver la vida y es la invitación que le hago a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional porque más allá de la edad tenemos que ver de forma renovada la vida y seguir rejuveneciendo cada espacio de nuestro territorio internacional cada espacio de accionar político y cada espacio de atención a nuestro pueblo y cómo no recordar aquella proclama que eriza la piel debe erizar la piel de cada joven venezolano de cada joven venezolana cuando José Félix Rivas animaba a sus tropas diciendo soldados y estoy seguro que además decía soldadas también lo que tenemos y lo que tanto hemos deseado va a realizarse hoy he ahí a Boves cinco veces mayores el ejército que trae a combatirnos pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria aún nos parece escaso para disputarnos la victoria defendéis del furor de los tiranos la vida de nuestros hijos el honor de vuestras esposas y el suelo de la patria demostradles vuestra omnipotencia en esta jornada que va a ser memorable aún no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer viva la república hombres y mujeres estamos llamados a vencer sigamos acompañando a nuestros hijos a nuestras hijas sigamos abrazando nuestro proyecto histórico y juntos y juntas iremos a construir lo que nos corresponde ese futuro que cada vez brilla más ese futuro que está allí con la recuperación económica y con esa visión de ir adelante al porvenir a ser de este país el país que todos y todas merecemos el país al que nuestro comandante Chávez le abrió la puerta y que nuestro libertador Simón Bolívar habló creó y soñó muchas gracias dejo en derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra bueno buenas tardes esta tarde hermosa de juventud en el parlamento nacional celebrar que hace 208 años exactamente un día como hoy un día como el 12 de febrero estaba en los valles de Aragua José Félix Riva con combatientes jóvenes jóvenes semiranistas jóvenes estudiantes universitarios jóvenes estudiantes de lo que hoy se diría liceos públicos que nunca habían disparado un arma y que enfrentaban al imperio más poderoso de la época y uno podría decir cuál es la diferencia entre esos jóvenes de hace 208 años y los jóvenes de hoy del año 2022 aquí en Venezuela esa juventud que se levanta a trabajar a emprender a estudiar todos los días esas son las armas de la juventud de hoy y aquí hubo algunos jóvenes que se levantaron hoy y yo aplaudo aplaudo la rectificación porque hace algunos años atrás esa misma juventud que hoy se levanta a condenar las sanciones y a pedir diálogo pedía sanciones sin tregua contra los jóvenes patriotas que se levantan a ejercer la economía a ejercer el trabajo a ejercer las universidades por eso nosotros jóvenes patriotas revolucionarios aplaudimos la rectificación aplaudimos que se haya tomado la mano amiga la mano amorosa la mano consciente del mayor campeón del diálogo que tiene el país que se llama Nicolás Maduro Moro que ha hecho miles de llamados al diálogo y claro que si ya el presidente Nicolás Maduro Moro había hecho un llamado en el 2014 en el 2015 el día de la juventud cuando celebramos el bicentenario en la victoria hizo un llamado al diálogo con los estudiantes y se instalaron mesas estudiantiles siguiendo la organización bolivariana de estudiantes siguiendo la organización de estudiantes universitarios y ha sido el principal promotor de lo que hoy se conoce como la nueva esperanza económica que encabeza nuestra juventud que está emprendiendo que está trabajando que está estudiando o es que mientras algunos y algunas pedían sanciones Nicolás Maduro cerró alguna escuela o universidad mientras nos bloqueaban el petróleo nuestro principal ingreso Nicolás Maduro Moro lo que hacía era darle créditos a los jóvenes emprendedores a través de la banca a través de fondos de financiamiento mientras el imperialismo norteamericano sumergía en una idea de que algunos jóvenes migraran y hizo eco en una pequeña parte de la población Nicolás Maduro Moro se encargaba de que a los muchachos en las escuelas públicas no les faltara el plato de comida del programa de alimentación escolar que instaló nuestro comandante Chávez así que hablaron de otras épocas en otras épocas con la ley de vagos y maleantes mataban a los jóvenes por no tener un carnet de estudiante universitario en otras épocas habían bachilleres sin cupo en las esquinas de Caracas y también los mataban la policía criminal de ese momento desde que llegó el comandante Chávez ha sido la mayor reivindicación por la juventud y por los estudiantes y por eso nosotros reivindicamos profundamente este día como el día de la juventud gloriosa y no vemos diferencia entre la resistencia contra el imperialismo entre la resistencia contra los realistas entre la resistencia contra Bobes y su ejército es ahí el imperio grande atacándonos poderoso y aún hoy nos parece escaso para esta juventud venezolana para disputarnos la victoria como hemos sido victoriosos todos estos años la juventud venezolana y se levantará la juventud como siempre como se viene levantando acompañada por su gobierno acompañada por la revolución y dirá aquí está la juventud de venezuela trabajando estudiando y venciendo muchas gracias señor presidente gracias diputado hay una propuesta en mesa por parte de una diputada de oposición solicito a la secretaría que por favor le envíe a la comisión especial para el diálogo la paz y la reconciliación nacional a los efectos de su consideración voy a proceder entonces a votar el proyecto de acuerdo con motivo de la conmemoración del ducentésimo octavo aniversario de la gloriosa batalla de la victoria del doce de febrero de mil ochocientos catorce y día de la juventud las diputadas y diputados que estén de acuerdo en consideración queda aprobado el correspondiente acuerdo siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos proyectos de acuerdo en rechazo al intento de intervención militar e invasión a la patria venezolana durante el gobierno del expresidente de la república de argentina mauricio macri es todo presidente a tomar primperán para prevenir las náuseas frente a lo que se va a develar de la rata esa de mauricio macri voy a dejar en el derecho de palabra al diputado pedro carreño solicita la tribuna de oradores y se le concede señor presidente junta directiva colegas parlamentarios este domingo con estupor leíamos en un portal que se llama el cohete a la luna del periodista de investigación argentino Horacio Bermiski una noticia sobre un plan acompañado de una orden de operaciones en la realización de un ejercicio de adiestramiento militar denominado plan Puma que fue realizado en Buenos Aires entre abril y julio del 2019 y que contemplaba la invasión a Venezuela pero además el periodista Bermiski en su análisis que le hace al ejercicio Puma de vela cómo fue la participación de Mauricio Macri en la incursión fallida a la República Bolivariana de Venezuela ese ejercicio se realizó en siete sesiones en la guarnición Campo de Mayo y además de ello por videoconferencia con la brigada de paracaidistas de Córdoba la brigada décima mecanizada de la Pampa y los comandos de la fuerza de operaciones especiales también de Córdoba y a ello a ese ejercicio militar que se realizó en Argentina se incluía la coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea al mando de este ejercicio de entrenamiento militar de la Fuerza Armada Argentina estaba el general Juan Martín Paleo quien entonces era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido y hago un paréntesis porque desde marzo del 2020 fue designado por el presidente Alberto Fernández según decreto 168 en las 2020 como jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Argentina previo ascenso cuyo cargo ocupa actualmente ahora no es una coincidencia que la realización del ejercicio estuvo enmarcado en la fecha de mayor agresión en la escalada de los Estados Unidos contra el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro y dentro de esa cronología es bueno recordar que el 23 de enero del 2019 es cuando se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino o encargado de Venezuela y la primera sesión es decir la primera fase del ejercicio Puma se realizó el 16 de abril del 2019 el 30 de abril de ese mismo año Estados Unidos lanzó en Venezuela el golpe fallido conocido como la operación libertad donde un malnacido oficial de nuestra fuerza armada llamado Christopher Figuera traidor fue y llevó a Leopoldo López desde su residencia donde estaba retenido al puente de Altamira frente a la Carlota hablo con lujo de detalle para los que escuchan esto fuera de Venezuela lo entiendan frente a la Carlota a la espera del pronunciamiento de otras supuestas unidades militares de manera tal de repetir el mismo formato de abril del 2002 en esa oportunidad ese día 30 de abril el presidente de Argentina Mauricio Macri colgó en su red twitter a las 12 del mediodía este tweet que les leo esperamos que este sea el momento decisivo para recuperar la democracia que la larga angustia que llevó al sufrimiento al miedo de los venezolanos llegue a su fin y comience un periodo de libertad sensatez y crecimiento no será fácil como bien lo sabemos los argentinos y este otro tweet que dice apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad reconocemos al presidente encargado Juan Guaidó ese día reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y desconocemos la autoridad del dictador Maduro para ese entonces el general Paleo quien era el jefe de la fuerza de despliegue rápido ya había lanzado la primera fase de la operación del ejercicio Puma donde Sudamérica se nomina como Patagonia Sur es decir el hemisferio Patagonia Sur aquí está el mapa que está en la orden de operaciones y observamos que la acción viene destinada a abrir un canal humanitario en Vulcano y vean y vean quién es Vulcano metan la lupa aquí Vulcano es Venezuela pero además establece como premisa la orden de operaciones que las autoridades enfrentadas en Vulcano son NM mayúscula y JG iniciales de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó cuando se describe el operativo y revisamos el mapa nos encontramos con el descaro de que no sólo lo hacen con el mapa de Venezuela sino que también allí aparecen otros países Colombia Ceres se llama Ceres Ecuador y Perú Fauno desaparecieron del mapa a Bolivia recuerde que el 2019 gobernaba Bolivia el gran jefe indio Evo Morales Brasil Febo la Guyana inglesa francesa y Surinam Telus Argentina Ares Chile Juno y Uruguay Baco y desaparecen también a Paraguay este es el mapa que aparece allí en el continente patagónico que es la América del Sur la operación venía en tres corredores el primer corredor marítimo mar de Argos en dos direcciones desde el centro pero la orden de operaciones no misiona ninguna unidad militar internacional en ella lo que nos permite determinar que esta acción la iba a escutar el comando sur de los Estados Unidos al sur por el roraima feo y juno es decir que Chile y Brasil iban a entrar en la invasión a Venezuela por el sur y por el este por el sector de Cúcuta el corredor número tres es en la frontera de Ceres que es Colombia Argentina que es Ares y Ceres que es Colombia después de tener acceso a este mapa nosotros podemos determinar a todas luces que así como en Argentina se realizó la operación Puma el resto de los países comprometidos en los mismos también realizaron ejercicios porque cuando uno hace un estudio detallado de la historiografía militar contemporánea no hay operación militar que se haya lanzado que no se haya ensayado previamente y nosotros consideramos que si bien es cierto Argentina tiene una responsabilidad directa primero porque para realizar un ejercicio que conlleva una operación militar fuera de sus fronteras debe estar autorizado por el Congreso y Macri nunca envió al Congreso argentino ninguna solicitud luego para la movilización de alrededor de 17 unidades militares en 7 ejercicios consecutivos se requieren insumos logísticos y en el presupuesto del gasto militar argentino no aparece el financiamiento de la operación Puma ¿quién la financió? todo esto son interrogantes pero además nosotros debemos recordar que en los años 70 específicamente en el 75 en un trabajo de investigación periodística argentino empezó a denunciarse un plan de razia a la izquierda latinoamericana que se llamó el plan cóndor y luego de esa denuncia y que fueron desclasificados documentos se pudo determinar que no era un plan únicamente de la argentina sino que fue un plan de los regímenes dictatoriales del cono sur específicamente en chile argentina brasil paraguay bolivia y esporádicamente se aplicó en perú ecuador y colombia y que fue planificado y financiado por los estados unidos cuál es la angustia que puede cernirse sobre la américa latina que durante el 2019 con la acción del interinato 23 de enero la supuesta ayuda humanitaria 23 de febrero el plan de golpe de estado el 30 de abril todo ello iba a desencadenar oigan en un escenario de guerra interna y reza la orden de operaciones que el consejo de seguridad iba a aprobar una resolución para un corredor humanitario y estas fuerzas de complemento y de apoyo de colombia de argentina de chile de uruguay de brasil y de los estados unidos iban a lanzar la operación militar porque es que los golpes o son de guerra preventiva o es para ayuda humanitaria y al entrar a Venezuela bajo la égida de construir un corredor humanitario para salvarle la vida a un pueblo que está sufriendo se materializaba la invasión yo con su venia presidente le pido permiso para leer un extracto de la orden de operaciones que fue colgada en el portal el cohete a la luna presidente para leer un extracto de la orden de operaciones de manera tal que quede como documento histórico en el diario de debates de este parlamento orden de operaciones situación general se ha se ha generado una situación regional de inestabilidad en los países de patagonia del sur a causa de fuertes crisis económicas y políticas que son foco de atención de los principales organismos internacionales y regionales en el marco de este escenario complejo actores extrarregionales han buscado incrementar su influencia en los países emergentes de patagonia sur recuerden que patagonia sur en la orden de operaciones es todo el cono sur cuyas reservas naturales estratégicas los colocan en el centro de sus intereses asimismo se ha acelerado la crisis y la desestabilización desde el punto de vista político en algunos países del subcontinente esto generó empujas internas partidarias surgimiento de movimientos armados incremento de la presencia del crimen organizado y narcotráfico con influencia comprobada de terceros países vean cuál era el plan de desestabilización el caso de mayor conmoción interna en la región se presenta en Vulcano Venezuela el gobierno ha recurrido a su política exterior con la clara intención de buscar el apoyo de actores extrarregionales para mantenerse en el poder esta conducta de desoír los reclamos internos y de los principales organismos internacionales ha provocado un fuerte rechazo y su consecuencia fue la aplicación de diferentes sanciones la situación interna de Vulcano se enmarca en una falta de entidad representativa en su doble gobierno NM y JG es decir Nicolás Maduro Juan Guaidó y en una crisis humanitaria sin precedentes debido a la desorganización política y a la falta de servicios y necesidades básicas como suministro eléctrico ataque en abril al sistema eléctrico venezolano alimentos agua y medicamento existe una ruptura de la disciplina en las fuerzas armadas y de seguridad de Vulcano a causa de profundas diferencias entre los que apoyan al gobierno y los que no quedando su empleo limitado a la defensa de objetivos estratégicos nacionales puntuales el gobierno ha recurrido al empleo de grupos paramilitares para mantener el control sobre la población aunque todavía cuenta con apoyo parcial de sus fuerzas armadas y su seguridad los grupos paramilitares llevan a cabo tácticas de desinformación propaganda y manipulación de los suministros energéticos alimenticios y de medicamentos como medida de captación política sobre la población los países de Patagonia Sur son estados miembros de la organización de Naciones Unidas donde Febo es decir Brasil y Ares es decir Argentina este año van a ser parte del consejo de seguridad además el continente tiene una organización regional de los estados de Patagonia Sur OREPA no es más que el cartel de Lima para la lucha contra el problema contra problemas compartidos progresa desarrollo económico y protección civil Ares y Febo Argentina y Brasil son países que imponen su liderazgo regional y encabezan OREPA con la finalidad de fomentar la integración y la estabilidad política dentro de la región existen países con problemas limítrofes con vulcano como es el caso de Telus Guyana y Ceres Colombia estos estados son apoyados por potencias extrarregionales opuestas lo que limita que Mercopaz y la ONU generar posibilidades de apoyo humanitario a vulcano por esto es decir que el apoyo que se recibió de China de Rusia y de Irán limitaba la presencia de los Estados Unidos en Venezuela los fallidos intentos de soluciones diplomáticas de los organismos regionales internacionales y la falta de garantía a los derechos humanos de vulcano llevó a que la ONU emitiera la resolución 1918-19 de intervención como una fuerza multinacional provisional de estabilización si es una fuerza en un paréntesis multinacional provisional de estabilización esos mismos ejercicios esas mismas operaciones militares se planificaron en Colombia en Guyana en Brasil en Chile en Uruguay en Argentina y en Ecuador y Perú el presidente de Ares Macri con la autorización del Congreso Nacional decidió responder al pedido de la ONU al decreto 2005-19 para que autorizara tropas para participar en la integración de una fuerza multinacional provisional juntamente con los países de Patagonia Sur Febo y Juno es decir Brasil y Chile con la firme determinación de afianzar la soberanía e integridad de Vulcano detener todas las violaciones de los derechos humanos y colaborar con un amplio consenso político para lograr una transición segura y duradera ese era el plan un minuto diputado y en este acuerdo que se somete a consideración en esta cámara no solo repudiamos el hecho sino que exaltamos el valor la resiliencia y el compromiso del pueblo venezolano porque hoy estamos de pie y no se materializó esa invasión porque no se generaron las condiciones subjetivas pero solicitamos señor presidente de la asamblea nacional que vía rogatoria se pida una investigación a todos estos países sobre la planificación de una operación militar fallida por liberiva voluntad del pueblo venezolano que no permitió que se generaran las condiciones subjetivas y que nos ha llevado a seguir manteniendo un clima de estabilidad de paz de armonía de sosiego y democracia y con perspectiva de avanzar sólidamente hacia el repunte económico en este debate repudiamos la acción pedimos una investigación y estaremos prestos nosotros señor presidente para acatar cualquier cualquier disposición porque desde los Estados Unidos en ese plan de golpe continuado se siguen planificando acciones contra esta esperanza y no vamos a esperar nosotros 27 años después que se desclasifiquen los documentos para conocer la realidad hay que defender este país ya y me llamamos a todo el pueblo venezolano a estar en alerta es todo señor presidente colegas parlamentarios y parlamentarias gracias ciudadano diputado Pedro Carreño dejo en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez solicita la tribuna obradores se le concede que se le concede que se le concede La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo. Simón Bolívar No debería llamar a sorpresa el contenido de los documentos de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas Argentinas en los cuales se contempla un plan de invasión a Venezuela. Argos, Febos, Ceres serían la guerra. Y no debería llamar a sorpresa porque seguramente cuando se desclasifiquen y filtren archivos de cancillerías, ejércitos, organismos de inteligencia de varios países del continente y hasta de Europa, conoceremos de otros planes. Muchos planes rayanos en la locura para imponerle a Venezuela una solución al modo de otros de nuestros problemas. Serían la guerra. Serían la guerra. Una guerra abierta, clásica, convencional, trágica, como todas las guerras. Pero, ¿no hay ya una guerra en Venezuela? ¿No hay ya una guerra contra Venezuela? ¿No hay en marcha desde hace tanto una guerra de baja incertidumbre contra Venezuela? ¿O sin percatarnos, esta trepó a una de mediana intensidad? ¿Guerra que mañana pudiera escalar, Dios quiera que no, a una de alta intensidad, si Argos, Febos y Ceres se hicieran realidad? ¿Es un acto de guerra o no la confiscación para darle alguna denominación a los derechos especiales de giro de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, de CITGO, monómeros, el cerco a la exportación petrolera o el financiero, la imposibilidad de acceder a recursos multilaterales o de honrar compromisos de la República? ¿Son víctimas o no de actos de guerra, millones de venezolanos y venezolanas que deambulan por los caminos del continente, acosados por la xenofobia de los hijos y nietos, de aquellos a quienes en algún tiempo atrás Venezuela abrió los brazos? ¿Y los que han cerrado sus empresas por causa de la crisis económica? ¿Y los que han perdido sus empleos y los que aún manteniéndolos su salario nada vale? Y para mencionar solo uno más, un doloroso caso más, los niños, las niñas que han muerto imposibilitados de recibir tratamiento médico especializado en Italia, y por cierto, también en Argentina, con un programa social modelo que soportaba Fundalatín, son o no son bajas de guerra, presidente, vicepresidentas, diputadas, diputados, secretaria, subsecretaria. Obvio que la oposición democrática respaldará cualquier acuerdo, como el presentado hoy, que rechace cualquier tipo de agresión extranjera, de cualquier naturaleza, incluso, o mucho más, con razón, aquellas impulsadas, promovidas, rogadas, suplicadas, por una quinta columna que se pasea tranquila por el este caraqueño. Toma café los domingos en las Mercedes, tuitea y tuitea, y muy de vez en cuando, para justificar sus remesas, se reúne en algún rincón de Chacao. Queremos paz, queremos paz, la oposición democrática quiere paz. Como convencidos estamos, que también lo quiere el oficialismo, como lo merecen todos los venezolanos, sin excepción. Venezuela merece paz, y esta solo es posible con diálogo y reconciliación. Diálogo inclusivo, nacional y transparente. Diálogo entre quienes creemos en el diálogo, y no tenemos intereses distintos a los nacionales. Que no esperamos por argos. Fuemos y seres que nos empeñamos en construir en paz una alternativa, un modelo distinto al que pronto hará 24 años, y lo puntualizamos, no compartimos. Hemos hecho mucho, todos, diputadas, diputados, por la paz y la reconciliación y el diálogo en el 2021. Más debemos hacer en el 2022. Y como de Argentina, y de argentino se trata hoy, cito concluyendo, al general José de San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Que se sepa suficientemente, lo único que jamás permitirá a la oposición democrática, que jamás aceptará a la oposición democrática, es no defender a Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas noches. Compañero presidente Jorge Rodríguez, mi querida Iris Valera, primera vicepresidente, compañera Vanessa Montero. Diputadas y diputadas, después de reconocer el contexto de carácter militar muy bien explicado por el diputado Pedro Carreño y la defensa de la paz de los compañeros diputados de la bancada de oposición, es importante destacar en primer orden lo siguiente. Este joven periodista llamado Horacio Berbisky es un joven discípulo de un eminente periodista de la Argentina, de los clásicos, de los amantes de la paz, de los que permanentemente lucharon contra las dictaduras militares en la Argentina, Rodolfo Guay. De tal manera que ya no pueden matar al mensajero. Porque este joven periodista Horacio Berbisky hasta hoy no ha sido desmentido, no hay una argumentación contraria a lo que él ha dado a conocer a la humanidad. Eso es vital en este proceso que nosotros como patria estamos exigiendo una investigación a fondo. En segundo término, lo que debo destacar que este plan mal llamado además militarmente Puma con un carácter mal llamado de ayudar a Venezuela por la crisis humanitaria y por los derechos humanos, entonces recordemos y contextualicemos lo que fue el gobierno de Macri durante esa política de mentiras contra la República Bolivariana de Venezuela. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos, Macri ejerció la política de la persecución contra la oposición contra la oposición de su gobierno. Hoy, Macri es investigado por el hundimiento del submarino Aro San Juan donde 44 familias están de luto de 44 hombres y mujeres de la Armada de la Argentina. Y las tasas de hambre en la Argentina aumentaron en aquellos tiempos. La crisis humanitaria tenía que buscarla dentro de la Argentina. La famosa lucha contra los derechos humanos tenía que buscarlo dentro de la Argentina. ¿O acaso vamos a olvidar a la líder indigenista Milagro Salas que aún permanece en la cárcel por las mentiras del gobierno de Macri? Hay una necesidad histórica que nosotros tenemos que tomar queridos compatriotas. Hace 200 años esto se estaba repitiendo en los procesos de la independencia. Ya el imperio naciente de Estados Unidos conspiraba contra la campaña del sur del libertador Simón Bolívar. 200 años después se repite la historia. Solo que esta vez no habrá traición a los procesos de integración de la América Latina y el Caribe porque este proceso de investigación que ha iniciado en la Argentina debemos facultarlo sobre una premisa esencial la CELAC que hoy es dirigida por el presidente pretémporo Fernández de Argentina y recordar que en este contexto la CELAC aprobó que América Latina es zona de paz no es zona de guerra pero también la historia más reciente la historia de 82 del 83 la historia de las Malvinas aquella historia pérfida entreguista de las Malvinas cuando fueron precisamente los gobiernos de Estados Unidos de Colombia y la dictadura militar de Chile de Pinochet quienes se pusieron a favor para arrebatar las Malvinas a la Argentina nosotros decimos en estos tiempos así como las Malvinas son de Argentina el Esequibo también es de Venezuela porque es contra los británicos esa osada lucha que nosotros tenemos de emancipación esta reflexión es necesaria porque queridos compatriotas porque se avecina en estos tiempos la incógnita que Bolívar siempre nos planteó y siempre la incógnita para los venezolanos y para las venezolanas es la incógnita de Bolívar la independencia la unión la integración la paz y la justicia y por eso que nosotros desde este centro de debate democrático de la asamblea nacional asamblea nacional por la independencia asamblea nacional por la democracia que nosotros hoy exigimos al gobierno de Argentina al presidente Fernández a una investigación profunda y asumir el compromiso de que este territorio es de paz por esa antorcha inmortal del comandante Chávez de la creación del congreso de Panamá de Bolívar hoy creación será y por eso es que debemos retomar nuestra conducción en función de la paz así que queridos compatriotas estos tiempos son de paz no son de guerra pero también son de estar despierto no importa del tamaño del enemigo abajo el imperialismo viva la patria de Venezuela viva Bolívar y viva la unidad de América Latina y el Caribe encontrarse en el medio del huracán del huracán de la historia a veces impide evaluar en su verdadera magnitud el desarrollo de los acontecimientos que en el caso de Venezuela condujeron a un puñado de jóvenes a ofrendar la vida en el campo de batalla de la victoria a nuestro libertador Simón Bolívar a escribir y a establecer el documento que signaría las bases a través de su discurso de la República Futura y es interesante preguntarse qué fue lo que le falló en qué fue que se equivocaron donde la ecuación no le funcionó a Donald Trump porque ya es público es notorio es comunicacional y está desclasificado parcialmente todos los intentos que Donald Trump y sus gobiernos lacayos de este continente hicieron para derrocar violentamente al gobierno constitucional de Venezuela para traer sangre dolor guerra contra las venezolanas y contra los venezolanos ya queda perfectamente claro hay libros incluso escritos la frase de Trump vamos a hacer la guerra de Venezuela tienen todo ese petróleo y está en nuestro patio trasero y para poder entender el desarrollo de ese huracán de los eventos históricos de enero febrero abril del año 2019 sería interesante que nos preguntáramos dónde estábamos cada uno de nosotros y cada una de nosotras en esos días en qué parte de la trinchera estábamos cuál era nuestras convicciones cuáles eran nuestros postulados y muy predominantemente cuáles eran nuestros principios yo por ejemplo recuerdo aquel 23 de febrero del año 2019 donde ellos inventaron un show en un terreno baldío en nuestra frontera occidental donde intentaron disfrazar la sangre y la muerte de cantantes venidos a menos de misóginos que hasta se atrevieron a insultar a una señora que entiendo yo que es del comité de no sé qué cosa de los derechos humanos la expresidenta chilena bachelet se atrevieron también a decir desde esa tribuna ya invasión ya con el eufemismo al que ya nos tienen acostumbrados de la ayuda humanitaria y tratar de que se incorpore la ayuda humanitaria a Venezuela etcétera etcétera una operación que curiosamente no fue planificada me refiero al tema de la ayuda humanitaria no fue planificada por ningún organismo multilateral de naciones unidas ni de ningún organismo multilateral que conoce el continente y el planeta no la primera vez que se acuñó el término ayuda humanitaria para Venezuela lo hizo el jefe del comando sur es decir la excusa suficiente para una agresión contra Venezuela donde estábamos yo puedo decir donde estaba el presidente Nicolás Maduro a tres cuadras de aquí en la avenida Urdaneta con el pueblo de Caracas que se fue a las calles con el grito Maduro resiste no a la agresión contra Venezuela y esta fue la parte de la ecuación que le falló porque no lo entiende que va a entender una rata despreciable como Mauricio Macri lo que significa un pueblo levantisco libre independiente soberano que va a entender una persona que ya no debe saber cuál es la fisonomía del sol de tan arrodillado que ha estado me refiero al narcopresidente de Colombia Iván Duque que va a entender de libertad que va a entender de soberanía si Trump le dijo en su cara narcotraficante invade Venezuela se lo dijo en su cara lo convocó lo citó a Washington le aló las orejas y después mandó a publicar un informe que decía curiosamente la verdad que habían aumentado los cultivos de coca en Colombia ¿qué va a saber un narcotraficante como Juan Orlando Hernández que hoy ha sido preso por los mismos que le lanzaban huesitos para que meñara la cola y hablar en contra de Venezuela trae la cámara gracias aquí está Juan Guaidó conversé con el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández urge un gobierno de emergencia nacional en Venezuela para salvar al país la presión del mundo es vital para lograrlo Juan Orlando Hernández y Juan Guaidó no ya cálmate gracias Juan Orlando Hernández y Juan Guaidó hoy Estados Unidos acusa a Juan Orlando Hernández de narcotraficante y corrupto y lo mete preso entre algunas de las razones por lo que lo mete preso es que los Estados Unidos no meten presa a la gente por narcotraficante o mejor dicho no mete preso a narcotraficantes mete preso a narcotraficantes que no le sirven que no le funcionan porque si metiera preso a los narcotraficantes a secas como es que habiendo nueve bases militares norteamericanas en los Estados Unidos y estando la DEA en los Estados Unidos como que ha aumentado la siembra de hoja de coca como es que se planificó una invasión contra Venezuela en mayo del año 2020 desde la finca de un narcotraficante y al lado de la finca de narcotraficante lo cuida una agencia de la DEA lo mete en preso porque no le sirvió para lo que querían que le sirviera para mantener suprimido al pueblo de Honduras y para lograr que este badulaque que este imbécil llamado Juan Moidó continuara haciendo estas videollamadas en un clan del crimen en un club de criminales porque hay que ser bien miserable para haber promovido como lo dice Horacio Verbisky que es un joven Edgardo pero es un joven de 73 años de edad no se tiene 73 años de edad que de manera valiente publica un artículo donde además desclasifica documentos y órdenes ejecutivas del intento de invasión a Venezuela entre los meses de febrero a abril del año 2019 donde estaba Guaidó el 22 de febrero de 2019 ahorcajadas con el grupo narcoparamilitar de los rastrojos que fue el encargado de llevarlo al concierto ese de Cúcuta y vean como están todas las piezas del rompecabezas calzando porque no están presos los narcotraficantes de los rastrojos porque eso si le sirven al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica le sirvieron de mula le sirvieron de transporte a Juan Guaidó y allá se encontró con el genuflexo arrastrado de Iván Duque con Sebastián Piñera y el otro y el otro y recuerdo la cara de Piñera de asombro anonadado no entendía que era lo que estaba pasando hay que ser muy miserable aun cuando siempre sabemos la pobre la pobrísima catadura moral de Mauricio Macri hay que ser muy miserable para planificar una invasión a un país pacífico como Venezuela que no ha hecho sino tender su mano amiga al pueblo de Argentina cada vez que el pueblo de Argentina lo ha necesitado hay estado Venezuela con su mano extendida cuando las tenebrosas dictaduras militares aupadas auspiciadas desarrolladas desde las embajadas de los Estados Unidos de Norteamérica sembraron la muerte de los desaparecidos la destrucción la tortura los revolucionarios arrojados de helicópteros en las alturas estaba la mano de Venezuela tendida para recibir miles y miles de argentinos que aquí vinieron y cuando el comandante Chávez rompió en dos la historia de Venezuela y la historia de este continente y hay que decirlo sin tapujo gracias a Chávez el continente americano dejó de ser el patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica es la verdad histórica histórica claro Trump no entendía lo que pasó en este continente en los inicios en los albores del siglo XXI y por eso insistía en que este es su patio trasero cuando apareció esa luz llamada de Hugo Chávez lo primero que planteó fue una América de solidaridad de encuentro de hermandad de allí junto con otro gigante llamado Néstor Kirchner Cristina de Kirchner Lula da Silva se promovió el proceso de integración más grande que haya conocido este continente en 200 años y cuando Argentina estuvo en apuros ahí estaba la mano de Hugo Chávez para ayudar y cuando Argentina ha estado en apuros ha estado la mano solidaria de Nicolás Maduro para ayudar y cuando Inglaterra y Estados Unidos invadieron las Malvinas y mataron argentinos ahí estaba la voz de protesta del pueblo de Venezuela en contra del atentado brutal contra la contra la soberanía de la República Argentina y con eso paga el gobierno de Zarrata promoviendo unos ejercicios militares de los cuales ni siquiera tuvieron el tapujo de disfrazarlos un poco Pedro Carreño tú como militar lo sabes igual Suárez Churio Rodríguez Cabello ni siquiera cambiaron el mapa ni siquiera utilizaron algún tipo de eufemismo con los nombres porque pensaban que eso nunca se iba a saber o peor aún pensaban que iban a tener éxito y a estas alturas si los planes de Trump de Guaidó de Macri de Duque de Bolsonaro hubieran tenido éxito Venezuela ya no existiría ya no sería el país que nos legaron nuestras libertadoras y nuestros libertadores se lo digo como reflexión también a esa gente que vota por la oposición venezolana que vota por estos de la derecha de Venezuela lo hemos dicho otras veces pero ahora con las pruebas con las pruebas presentadas en el artículo de Verbitsky que no es ningún aficionado ni ningún improvisado tiene más de 40 años publicando verdades en los medios de la República Argentina con esto les digo las invasiones no matan solo chavistas las bombas no son bombas mata solo chavistas la humillación de sentirse y saberse subyugado invadido por fuerzas militares extranjeras tiene que dolernos en lo hondo a todas y a todos no solamente a los chavistas y a las chavistas el plan está clarito claramente establecido clarito como la mañana en estas órdenes operativas organismos multilaterales necesitamos un gusano búscate al magro crisis humanitaria curioso que es el jefe del comando sur el que la menciona y en los mismos días siguientes luego del 23 de febrero el presidente maduro señaló que eso no era ninguna ayuda humanitaria que eso no traía absolutamente pero ni una curita ni una bolsa de comida y que habían sido destruidos por los terroristas allén de la frontera de Venezuela es decir en Cúcuta tenía que salir de New York Times de Washington Post y decir y demostrar que luego salió con un video en CNN que en efecto había sido quemado por Olivares y la otra y la otra y la otra allí en Cúcuta los supuestos camiones con ayuda humanitaria las células de narcotraficantes que iban a entrar por Táchira junto con fuerzas regulares de Colombia de Argentina y por el sur Brasil uno en esta noche bella en la paz y la vida que se respira en la ciudad de Caracas se pregunta ¿y qué fue lo que le falló? ¿contaban con la primera potencia militar del planeta? ¿contaban con la callos dispuestos a atacarnos? La rata de Mauricio Macri el narco presidente de Colombia Iván Duque el fascista psicótico y psicópata de Jair Bolsonaro más narcotraficantes monta como el amigo de Guaidó Juan Orlando Hernández ¿qué fue lo que le falló? yo creo me atrevo a aventurar al menos una hipótesis que le falló la psicología porque ese refrán de que cada ladrón juzga por su condición encierra un principio psicológico real y es que ellos creen que nosotros somos como ellos ellos creían que con unos susticos y cuatro gritos destemplados del bobo de Miguel Bosé nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana se iba a partir se iba a escindir y se iba a generar el desarrollo del plan que ellos tenían y cuando se asomaron por nuestra frontera occidental se dieron cuenta que en efecto ahí estaba la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por tierra y por aire y los estábamos esperando porque la Fuerza Armada Nacional de Venezuela jamás jamás permitirá que el sagrado territorio de esta patria sea hollado por ninguna fuerza extranjera la que sea los estábamos esperando ellos saben de lo que hablo ellos saben de lo que hablo ellos saben de lo que les hicimos cuando intentaron instalar una cabeza de playa en una pequeña población en el estado de Táchira ellos saben lo que pasó en el sur del país y lo que ha seguido pasando lo que les falló es que no saben no entienden lo que significa ser libre no saben no entienden lo que significa ser soberano ser aguerrido a esos jóvenes seminaristas que regaron con su sangre el campo inmortal de la victoria jamás se les ocurrió considerar que se estaban enfrentando al ejército más poderoso del planeta yo he hablado con algunos y algunas de las nuestras y nuestros que estaban apostados allá en esa frontera occidental y jamás se les ocurrió pensar que se estaban enfrentando al gobierno y al ejército más poderoso del planeta y se estaban enfrentando también a fuerzas militares lacayas de los países genuflexos a Donald Trump solamente tenían una convicción que ni un solo centímetro de tierra venezolana iba a ser hollado por absolutamente ningún militar ningún narco paramilitar de un país extranjero esa convicción firme se la vi en los ojos del pueblo de Venezuela el 23 de febrero de 2019 esa convicción la sentí en la fuerza del discurso del presidente Maduro ese 23 de febrero que le dijo al pueblo de Caracas y al pueblo de Venezuela a la calle a defender la vida a defender la democracia a defender la paz y el pueblo de Venezuela respondió cuántas agresiones han sido desactivadas por la acción de ese pueblo debo decir que me preocupa que hasta la hora del día de hoy no haya ninguna reacción por parte del Estado de la República Argentina quisiera pensar que está evaluando el gobierno del presidente Alberto Fernández o el Congreso de la República Argentina iniciara alguna investigación porque si alguien ha sido solidario con Argentina es Venezuela si alguien ha sido compañero de Argentina es Venezuela que recuerde los representantes del Estado argentino que cuando la guerra de las Malvinas lo primero que hizo Estados Unidos fue prestar su territorio y su inteligencia para atacar al pueblo argentino y entregar las Malvinas a quien la invadió el gobierno de la Gran Bretaña que recuerden cuántas veces hemos sido solidarios con ellos que recuerden cuántas veces Hugo Chávez levantó su voz para defender la República Argentina que recuerden la mano solidaria y fuerte del Presidente Maduro defendiendo el derecho a la Argentina a liberarse del yugo del Fondo Monetario Internacional que recuerde cuántos miles de argentinos porque sería muy triste que ni siquiera se investigara la más grave acción de planificación de una agresión militar contra un país de este continente nosotros somos pacíficos por naturaleza y pacifistas también y gracias a Dios gracias a la fuerza de este pueblo gracias a la tenacidad y a la convicción de victoria del Presidente Maduro estamos en paz hoy hablando en esta Asamblea Nacional pero permítanme decirles algo porque lo creo con absoluta convicción si hubiera venido el gobierno del narco presidente Duque si hubiera venido el ejército de la rata de Macri si hubiera venido el ejército del psicópata de Bolsonaro y tengo la íntima convicción de que los hubiéramos derrotados y los hubiéramos expulsados de la tierra venezolana porque esta tierra es y será por los siglos de los siglos territorio de las hijas de Venezuela territorio de los hijos de Venezuela los hubiéramos derrotado le faltó poner eso en el plan ese le faltó decir no lo hacemos porque la respuesta hubiera sido cataclísmica y una última consideración la próxima vez que piensen en sus juegos de guerra asuman que no va a ser una guerra solo contra Venezuela que va a entrar en llamas el continente entero así que no sean irresponsables así que tengan la mínima decencia de reconocer que se equivocaron y al menos tengan el mínimo respeto de pedir disculpas esos militares que planificaron esas acciones contra Venezuela un respeto mínimo una decencia mínima de reconocer que se equivocaron porque a estas alturas estaría este continente completamente encendido solamente por el afán de Donald Trump de hacerse con nuestro petróleo dime con quien andas Juan Guaidó andas con narco que será lo que eres andas con ratas que será lo que eres andas con genuflexos con arrodillados que será lo que eres yo voy a solicitar enviar una carta a la presidenta del congreso de la república argentina para que el congreso de argentina inicie una investigación rigurosa sobre los hechos denunciados en el artículo del periodista Horacio Berdisky un general paleolítico que al menos investiguen que al menos nos digan que fue lo que pasó si esto es verdad si no lo es si el pueblo de argentina estaba de acuerdo con esto que al menos nos lo digan que al menos abran una breve averiguación que certifique si estos hechos son o no son reales y también voy a proponer que se nombre una comisión especial de diputadas y diputados que vaya a la república argentina a reunirse con los representantes del congreso argentino y allí le haga saber nuestra solicitud de que se investigue tan deleznables hechos y si llega a haber alguna responsabilidad pues es una responsabilidad que afecta a la humanidad entera de este continente que afecta a cada americano y a cada americana no solamente a las venezolanas y no solamente a los venezolanos a todas y a todos así que esto no es un hecho para dejarlo oculto o no fue tan así o fueron unos juegos de guerra no no jamás ha habido un ejercicio militar en Venezuela de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en sus cinco componentes que no tenga como principio como principio fundamental el respeto irrestricto de la independencia la autodeterminación y la soberanía de otros países y sepan que gracias a Dios que no entraran porque quizás hubieran logrado entrar pero tengan la absoluta certeza de que de aquí no saldrían hasta que no pagaran por el horrendo crimen que significa invadir un territorio que no les pertenece aprendamos alejémonos de ese huracán para sentirnos orgullosos de lo que ha sido la conquista de la paz con todas las dificultades derivadas de esa guerra que nosotros a veces de una manera un poco eufemística llamamos guerra económica guerra económica solamente y esto de general paralítico que era que era guerra económica nada más y los drones con los que intentaron matar al presidente Maduro que eran y los campamentos paramilitares en la finca de doble rueda narcotraficante de la península de la Guajira que eran y los juegos de guerra del ejército de Bolsonaro y de Macri y de Duque que eran no es guerra económica es una guerra contra nuestro derecho a vivir en paz es una guerra contra nuestra decisión de ser independientes y por eso a veces subimos el tono cuando se utilizan las heridas de esa guerra para sacarle algún tipo de provecho político nosotras y nosotros debemos insistir en que no vamos a permitir ni vamos a tener ni un atisbo de duda en el momento en que se establezca cualquier tipo de agresión en contra de la patria venezolana y por último a quienes andan desesperados pidiendo diálogo empiecen por pedir disculpas porque ustedes sabían que esto estaba pasando porque ustedes auparon esto porque ustedes se frotaron la mano cuando vieron a Leopoldo López en ese desierto de la autopista lleno de guacales con cambures ustedes lo sabían Guaidó lo sabía ese 23 de febrero en sus cinco minutos de fama cuando lo abrazó Miguel Bosé y lo abrazó Sebastián Piñera empiecen por reconocer que fueron derrotados aquí no son dos fuerzas políticas contrapuestas las que van a un diálogo aquí está un gobierno que respetó e hizo respetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y una facción política que se alejó de la paz que se alejó de la democracia y que promovió acciones militares extranjeras contra Venezuela y salieron derrotados reconozcan de una vez y para siempre porque ya es cancino ya es alucinante y es psicótico escucharlos decir no y ahora necesitamos elecciones libres no seas ridículo no seas imbécil por lo menos reconoce que saliste es derrotado y seguimos después decidimos si hablamos o no hablamos pero los derrotamos los derrotamos y gracias a que los derrotamos la misma gente que vota por la oposición está en este momento viviendo en paz con sus hijas con sus hijos y yo agradezco adiós porque eso es así gracias diputadas y diputados voy a proceder a votar el proyecto de acuerdo y la conformación de las comisiones en consideración de las diputadas y diputados la aprobación de un acuerdo en rechazo al intento de intervención militar e invasión a la patria venezolana durante el gobierno del expresidente de la república de la argentina Mauricio Macri por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se conforma una comisión de cinco diputados luego en comisión general los representantes de las fracciones políticas en la asamblea nacional definirán junto con la junta directiva la composición de esa comisión que se dirigirá a un encuentro con congresistas y con el congreso de la república de argentina siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 3 segunda discusión del proyecto de ley de publicaciones oficiales estado presidente viene el pinche relevista ciudadana secretaria sirva de darle lectura al informe para la segunda discusión del proyecto de ley título de la ley ley de publicaciones oficiales estado vicepresidente en consideración el título de la ley aprobado siguiente epígrafe objeto estado vicepresidente no hay observaciones aprobado artículo 1 esta ley tiene por objeto regular las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del estado a los fines de garantizar la seguridad jurídica la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del pueblo al contenido de los mismos en el marco del estado democrático y social de derecho y de justicia es todo en consideración del artículo leído por secretaría aprobado siguiente epígrafe finalidad es todo en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 2 esta ley tiene por finalidad 1 contribuir a garantizar la seguridad jurídica a través de la publicación diaria sencilla uniforme eficaz y eficiente de los actos jurídicos del estado 2 garantizar a las personas el derecho de ser informado de forma oportuna y veraz de los actos jurídicos del estado para el ejercicio de la democracia participativa y protagónica 3 desarrollar los principios de honestidad transparencia rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública dotando de seguridad y publicidad a los actos jurídicos del estado es todo vicepresidenta en consideración el artículo leído por secretaría si no hay observaciones se considera aprobado siguiente epígrafe principios es todo en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 3 las publicaciones oficiales de los actos jurídicos del estado se rigen entre otros por los siguientes principios celeridad simplicidad seguridad uniformidad eficacia eficiencia transparencia rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función esto vicepresidente en consideración aprobado siguiente epígrafe gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 4 la gaceta oficial creada por el decreto ejecutivo de 11 de octubre de 1872 continuará con la denominación gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela esto vicepresidente en consideración en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe atribuciones para la publicación de actos jurídicos en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 5 la oficina de la secretaría del consejo de ministros recibirá oficialmente los actos y documentos susceptibles de publicación en la gaceta oficial y ordenará la publicación de los actos administrativos entendidos como leyes decretos resoluciones órdenes providencias y demás documentos que así lo requieran para su validez en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela la vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo establecerá las normas para la recepción de actos y documentos enviados al consejo de ministros para su publicación en la gaceta oficial por los órganos y entes del poder público es todo vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe servicio autónomo de imprenta nacional y gaceta oficial en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 6 el servicio autónomo de imprenta nacional y gaceta oficial será la encargada de la edición e impresión de la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela se publicará de forma ordinaria todos los días hábiles sin perjuicio que se publiquen números extraordinarios cuando sea necesario las ediciones ordinarias y extraordinarias tendrán numeraciones independientes esto vicepresidente en consideración el artículo leído aprobado siguiente epígrafe actos objeto de publicación en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 7 deben publicarse en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela los siguientes actos jurídicos del estado uno las leyes y acuerdos de la asamblea nacional así como cualquier otro acto jurídico que se ha ordenado publicar por su junta directiva dos los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas y actos administrativos de carácter particular cuando así lo exija la ley tres los decretos del presidente o presidenta de la república cuatro las resoluciones y demás actos jurídicos de efectos generales de la vicepresidencia ejecutiva o vicepresidente ejecutivo procuradora o procurador general de la república de las ministras o ministros del poder popular así como las providencias de sus entes y órganos cinco las sentencias del tribunal supremo de justicia que requieren publicación de conformidad con la constitución y la ley así como cualquier otro acto jurídico que sea ordenado publicar por su junta directiva así como las providencias de sus entes y órganos seis los actos jurídicos del consejo moral republicano que requieren publicación de conformidad con la constitución y la ley así como las providencias de sus entes y órganos siete los actos jurídicos del consejo nacional electoral que requieren publicación de conformidad con la constitución y la ley así como las providencias de sus entes y órganos ocho los actos jurídicos del ministerio público que requieren publicación de conformidad con la constitución y la ley así como las providencias de sus entes y órganos nueve los actos jurídicos de la defensoría del pueblo que requieren publicación de conformidad con la Constitución y la ley, así como las providencias de sus entes y órganos. Diez, los actos jurídicos de la Contraloría General de la República que requieren publicación de conformidad con la Constitución y la ley, así como las providencias de sus entes y órganos. Once, los actos jurídicos de la defensa pública que requieren publicación de conformidad con la Constitución y la ley, así como las providencias y sus entes y órganos. Doce, los demás actos que se consideren convenientes. Esto, vicepresidenta. En consideración, el artículo está pidiendo la palabra el diputado, el diputado Borito. Le acercan un micrófono, por favor. Presidenta, en el numeral once, está rezado de la siguiente forma, los demás actos que consideren convenientes. La discrecionalidad no garantiza la seguridad jurídica. Aquí no se establece quién considera conveniente la publicación ni qué tipo de actos, además. Por tanto, nosotros proponemos que se elimine ese numeral. Diputado Pedro Carreño. Gracias, camarada vicepresidenta. Bueno, vamos a dejar el artículo como está redactado y como algunos aspectos operativos los remite la ley al reglamento, se le anexaría a algunos, ¿cómo dice, secretaria? Disculpe. Los demás actos que se consideren convenientes. En concordancia con el reglamento que rige la materia y resumimos. Se le anexaría eso. Y el reglamento desarrolla cuáles son esos actos. Es todo. Le da la propuesta, ciudadana secretaria. Quedaría redactado. Un momento. En concordancia con él, el reglamento, con el reglamento. Sí, tiene la palabra el diputado Germán Escarra. Preciada vicepresidenta del reglamento, con el reglamento. Hay que recordar que existe en nuestro sistema jurídico actos reglados, actos normativos y actos discrecionales para el mejor funcionamiento de la administración pública. Los actos discrecionales tienen un sistema de control de legalidad distinto, que es la oportunidad, casualmente, la conveniencia, la justicia, la equidad. Es decir, activa la potestad evaluativa para aplicar o no ese control de legalidad. De tal manera que yo apoyo la idea de que quede como acto discrecional conveniente sujeto al reglamento en los términos en que se acaba de proponer. Ello de ninguna manera es inconstitucional, sino que por el contrario, lo que hace es reconocer que hay actos reglados, actos normativos y actos discrecionales. Gracias. ¿Hay alguna propuesta de redacción en la mesa? Sí, vicepresidenta. De la lectura, por favor. Quedaría redactada así, numeral 12. Los demás actos que se consideren convenientes en concordancia con el reglamento que rige la materia. Es todo. En consideración, la modificación del numeral 12 del artículo leído por Secretaría, mayoría evidente, aprobado. En consideración, la totalidad del artículo leído por Secretaría con la modificación incorporada, aprobado. Siguiente. Epígrafe, efectos de la publicación. En consideración, el epígrafe, aprobado. Artículo 8. La publicación de los actos jurídicos del Estado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Para que los actos jurídicos del Poder Electoral, Poder Judicial y otras publicaciones oficiales surtan efecto, deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el reglamento que rige la materia. Es todo, vicepresidenta. En consideración, el artículo leído, aprobado. Siguiente. Epígrafe, publicación física y digital. En consideración, el epígrafe, aprobado. Siguiente. Artículo 9. La publicación de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, acoge el sistema mixto, que comprenderá uno digital y automatizado y otro físico. La publicación física deberá contener todo el contenido publicado en la versión digital y automatizada y generará los mismos efectos establecidos en esta ley, incluyendo su carácter público y de documento público. La contravención de esta disposición generará responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda. La vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo establecerá las normas y directrices para el desarrollo, manejo y funcionamiento de las publicaciones digitales y físicas de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el sistema informático de las publicaciones digitales. Es todo, vicepresidenta. En consideración, el artículo leído. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, vigencia y cita de los actos. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 10. Las leyes y demás actos jurídicos del Estado de efectos generales en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en su defecto a partir de la fecha que en ellos establezcan. Cuando sea necesario citar leyes y demás actos jurídicos del Estado de efectos generales, se indicará el número y fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, vicepresidenta. En consideración, el artículo leído. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, publicación de leyes de reformas. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 11. La ley de reforma de otra ley deberá publicarse de forma íntegra con las modificaciones que hubieren sido aprobadas por la Asamblea Nacional, las cuales se insertarán en su texto suprimiendo las disposiciones reformadas de manera de conservar su unidad. Esta publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela deberá estar precedida por la ley que hace la reforma. Esto, vicepresidenta. En consideración, el artículo leído. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, reimpresión por errores en los originales. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. Cuando exista discrepancia entre el original y el acto jurídico publicado, se procederá a la reimpresión del mismo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, indicando que se trata de una nueva publicación. En estos casos, el acto jurídico generará efectos desde su publicación inicial. En consideración, el artículo leído. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, órganos de remisión de actos. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. La remisión de actos a los fines de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela deberá ser efectuada por la máxima autoridad del organismo. La remisión de actos emitidos por los entes descentralizados y órganos o servicios desconcentrados solo podrá efectuarse a través de su órgano de ascripción o jerárquico. La remisión de actos a los fines de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela se hará mediante oficio enviado a la sede de la Secretaría Permanente del Consejo de Ministros y Ministras. Dicha remisión se hará a la atención del ciudadano secretario permanente del Consejo de Ministros. La vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo establecerá las normas sobre la remisión, contenido, trámite y recepción de actos y documentos enviados al Consejo de Ministros para su publicación en la Gaceta Oficial por los órganos y entes del poder público. No serán procesadas las solicitudes de publicación efectuadas sin cumplir con las disposiciones de la presente ley, salvo instrucción del presidente de la República, la vicepresidenta ejecutiva o vicepresidente ejecutivo o de la ministra o ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno. Esto es vicepresidente. En consideración del artículo leído. Aprobado. Siguiente. Epígrafe, índice legislativo. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Artículo 14. Queda, perdón, cada cierre del primer periodo de sesiones de la Asamblea y al cierre del segundo periodo de sesiones deberá publicarse en un número extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela que contenga un índice de todas las leyes y actos jurídicos de efectos generales publicados durante ese periodo. Este índice debe contener el nombre del acto jurídico junto al número y fecha de su publicación y ordenada según su jerarquía. Asimismo, la Asamblea Nacional, en coordinación con la oficina de la Secretaría del Consejo de Ministros, deberá publicar durante los primeros 15 días de cada año un número extraordinario de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela que contenga el índice de leyes vigentes ordenada según su jerarquía. Esta publicación deberá indicar las leyes y actos con rango de ley vigentes en la República Bolivariana de Venezuela con carácter meramente informativo. En consideración del artículo leído, aprobado, siguiente. Epígrafe, publicaciones oficiales. En consideración del epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 15. El servicio autónomo, imprenta nacional y Gaceta Oficial podrá dar carácter oficial a las publicaciones y ediciones físicas y digitales de los actos jurídicos publicados en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, deberá dictar un acto que indique las características esenciales de estas publicaciones. Asimismo, el servicio autónomo, imprenta nacional y Gaceta Oficial dictará un acto en el cual establezca los precios de las publicaciones impresas de la Gaceta Oficial, su certificación y los servicios digitales de divulgación y suscripción, así como cualquier otro servicio asociado a sus funciones. Esto, vicepresidente. En consideración del artículo leído, aprobado, siguiente. Epígrafe, difusión con fines comerciales. En consideración del epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 16. Quienes difundan con fines comerciales el contenido de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela deberán obtener una autorización previa del servicio autónomo, imprenta nacional y Gaceta Oficial y pagar el precio público que sea establecido por este servicio. Se prohíbe la alteración y modificación de la edición original y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, no se podrá incluir logos, nombres, identificación de particulares ni menciones de cualquier otra naturaleza. Esto, vicepresidente. En consideración del artículo leído, aprobado, siguiente. Epígrafe derogatoria. En consideración del epígrafe, aprobado. Artículo 17. Se deroga la ley de publicaciones oficiales publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela, número 20.546, de fecha 22 de julio de 1941. Esto, vicepresidente. En consideración la disposición derogatoria leída por secretaría, aprobado, siguiente. Epígrafe vigencia. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Artículo 18. Esta ley entrará en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Esto, vicepresidente. En consideración el artículo leído, aprobado, siguiente. Es todo de esta ley, ciudadano, vicepresidenta. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén en condición de aprobar en su segunda discusión el proyecto de ley de publicaciones oficiales, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se declara sancionada la ley de publicaciones oficiales y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4. Proyecto de acuerdo en conmemoración del 203 aniversario de la instalación del Congreso de Angostura. Esto, vicepresidenta. Tiene la palabra el diputado Alexis José Rodríguez Cabello. Solicita la tribuna de oradores. Adelante. Adelante. Señora primera vicepresidenta, doctora María Iris Varela. Señora segunda vicepresidenta, camarada Vanessa Montero. Señores parlamentarios, señoras parlamentarias, compañeros todos. Nos dice el poeta Gustavo Pereira, hay un fantasma llamado Bolívar que recorre de nuevo nuestra América para poner en evidencia que a 200 años de la gesta de nuestros primeros patriotas, la disyuntiva fundamental acerca del destino de nuestra sociedad sigue siendo entre la independencia y la colonia, entre la soberanía y la sumisión. Hoy, cuando celebramos el 200º aniversario de ese magistral discurso que pronunciara nuestro padre Bolívar allá en Angostura, es un momento, es un día para la reflexión. Nuestro padre Bolívar pronuncia ese augusto discurso, ese magistral discurso, cuando apenas, y fíjese las coincidencias, tenía 36 años. Al igual que como hablamos el día de hoy aquí, tenía José Félix Rivas cuando fue a la batalla de la victoria. 35 fueron los diputados convocados para ese congreso. El 21 de diciembre de 1818, tiene que salir nuestro padre Bolívar a la PURE para tratar temas de organización y disciplina de ese ejército. Y a su retorno desde San Juan de Payara, redacta su magistral discurso. Discurso, discurso que le daba vida a la nueva y naciente república al respecto. Oliari dice lo siguiente. Reclinándose en la maca durante las horas de calor opresivo del día, o en la flechera que la conducía a bordo sobre las aguas del majestuoso Orinoco, o bien a sus márgenes, bajo la sombra de árboles gigantescos en las horas frescas de la noche, con una mano en el cuello de su casaca y el dedo pulgar sobre el labio superior, dictaba a su secretario en los momentos propicios la constitución que preparaba para la república y la célebre alocución que ha merecido tan justa admiración de los oradores y estadistas. Pero hablar del discurso que pronunciara nuestro padre Libertador el 15 de febrero de 1819 es hablar de soberanía, es hablar de independencia, es hablar de autodeterminación, en fin, es hablar por primera vez de la patria posible y que va a ser a lo largo de los años, 200 años después, el sustento de nuestra revolución bolivariana. Con la asistencia de 26 de los 35 diputados convocados, Bolívar es voz a su magistral discurso y en él plantea la situación en la cual vivía nuestra naciente república. Nos habla también acerca del modelo a escoger, nos habla el sistema de gobierno más perfecto, aquel que retoma mi comandante Chávez y el cual nos trae a este presente y nos dice que es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, es aquel que produce la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. También nos habla nuestro Libertador allí, nos habla de la educación, nos habla no solamente que la educación son las morales y las luces como principio, sino que son los polos de una república, es el alfa, el omega, el principio y el fin sobre lo que tenemos nosotros que tener especial cuidado. También nos habla el Libertador del poder moral, así como también entre tantas cosas de tan prolijo discurso, de tan denso discurso y tan rico discurso, nos habla también de la libertad de los esclavos y nos dice que él imploraría la libertad de los esclavos como imploraría su vida misma y la vida de la república. Pero también el Libertador nos habla acerca de la gran Colombia y es así como él nos dice, volando entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros. Y como el Libertador no era solamente un hombre de palabras, sino era un hombre de acción, posteriormente se va allá en la PURE y en 77 días va y le da la libertad a la nueva Granada y luego regresa a ese mismo Congreso para firmar la ley fundacional de la Gran Colombia, el 17 de diciembre ya de ese mismo 1819. Pero como les dije al principio, hoy es un día de reflexión, porque hoy al igual que ayer, una nueva batalla, pero una nueva batalla por nuestra segunda y definitiva independencia. Ayer libramos una batalla contra uno de los imperios más poderosos del mundo, el imperio español, y teníamos como carta de navegación en medio de ese tortuoso mar, teníamos ese discurso ante el Congreso de Angostura. Hoy, 200 años después, nos enfrentamos a ese imperio, al imperio más genocida, al imperio más asesino del mundo, como es el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además de tener las claves, de tener la inspiración de este magistral discurso libertario de nuestro padre Bolívar, nosotros tenemos hoy en día la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una obra de un pueblo libre, una obra de un pueblo insomne, que decidió retomar las sendas de la autodeterminación bajo la guía del rayo del Comandante Supremo y Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Dos momentos, dos imperios y dos pensamientos, hechos oración, plasmados en un pergamino, pero que nuestro glorioso pueblo, el de ayer y el de hoy, lo han hecho acción con un mismo sentido, el sentido de la libertad, la independencia y la autodeterminación. En el debate del día a día, como nos decía Gustavo Pereira, entre la independencia y la colonia, entre la soberanía y la sumisión, aún lo estamos debatiendo, pero nosotros estamos seguros que en medio de todo ello, nosotros venceremos. Muchísimas gracias. Con su permiso, señora vicepresidenta, voy a leer el presente acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo en conmemoración al 200º tercera aniversario de la instalación del Congreso de Angostura, considerando que el 15 de febrero de 1819 se instaló el Congreso de Angostura en la ciudad de Santo Medio de Angostura, hoy Ciudad Bolívar, donde el libertador Simón Bolívar expresó uno de sus grandes y memorables discursos dirigidos a la creación de un modelo republicano basado en la democracia. Además, reflejó la profundidad del pensamiento político para la conformación de una sociedad regida bajo los principios de igualdad, libertad y no discriminación desde las instituciones políticas dirigidas a gobernar por las necesidades del pueblo venezolano, considerando que la sesión de instalación del Congreso de Angostura contó con la presencia de 26 diputados electos por el pueblo, representando a las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana y Margarita, cuyo principal objetivo fue la redacción de una nueva carta fundamental que se adaptara a las necesidades de la Nación, siendo la segunda constitución de la naciente república promulgada en Angostura, capital de la provincia de Guayana para el momento, considerando que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela mantiene el compromiso histórico y patriótico iniciado con el Congreso de Angostura de 1819, actuando bajo el ideal bolivariano y cumpliendo con los planteamientos establecidos hace más de 200 años por el libertador Simón Bolívar para consolidar la creación de una Nación independiente y soberana, así como para respetar, defender y garantizar los derechos del pueblo venezolano. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela esta memorable e histórica fecha y reivindicar una vez más el pensamiento político y social del padre de la patria y libertador de América, Simón Bolívar. Segundo, reiterar el compromiso de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para promover el sentido patriótico de las luchas que ha protagonizado el pueblo de Venezuela, reconociendo los orígenes de nuestras instituciones y reivindicando el papel protagónico del Congreso de Angostura. Tercero, continuar el fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno con la creación y readaptación de las leyes y demás instrumentos normativos para satisfacer las necesidades del pueblo y garantizar su bienestar en la sociedad. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 15 días del mes de febrero de 2022. Años 211 de la Independencia y 162 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo. Muchísimas gracias, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ezequiel Pérez Roa. Solicita la tribuna de oradores. Se le concede. Buenas noches, ciudadana presidenta, vicepresidente, más miembros de la directiva, colegas diputadas y diputados. Hoy, a 203 años de haberse realizado el Congreso de Angostura por orden del general Simón Bolívar, en aquella oportunidad había convocado para el 22 de octubre de 1818. Pero, debido a la guerra, más de 10 años en guerra, logró que se efectuara ese Congreso un 15 de febrero de 1819 hasta julio de 1821. Siguiendo el ideario de Francisco de Miranda, quien desde tiempo atrás venía con ganas, desde que estaba en Europa, luchando por la revolución de América para que haya un país grande donde hubiera la igualdad y donde el imperialismo español fuera expulsado de Venezuela con el apoyo del gobierno inglés. Y fue Simón Bolívar en aquella oportunidad cuando dijo dejo en manos de esta asamblea como lo dijo el general de 30 diputados pero que asistieron 26 que ahí hay una asamblea legítima una asamblea donde le entregaba el poder para que ellos hicieran las leyes y la constitución la segunda constitución después de 1811. Y fue en aquella oportunidad cuando se pudo realizar la Gran Colombia por tres estados Cundinamarca, Quito y Venezuela. Y se siguió trabajando en función de ello y también se seleccionó quien vivía el presidente de la Gran Colombia y el vicepresidente. se nombró al general Simón Bolívar como presidente y al general Paula de Santander como vicepresidente. y ahí siguieron trabajando sigue la lucha por esta batalla que siempre hemos llevado. Y yo creo que ese congreso de angostura esa independencia que se dio en ese momento y que se luchó porque fueron guerras y a la vez debates políticos para poder enfrentar la situación que llevaba Venezuela con la colonia española. Hoy vemos como hombres de gran valentía luchaban y luchaban por la independencia de Venezuela. Pero también vemos como a veces las divisiones obstruyen cualquier capacidad de poder realizar como lo quería Bolívar la Gran Colombia. Llegó el momento y Bolívar lo decía en aquella oportunidad que si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro. Y esas divisiones trajeron como consecuencia que Bolívar fuera tal vez el padre de la patria americana de los cinco países que libertó pero que después fue quizás destituido o incorporado o desincorporado de la vida política. Y eso nos llama a la reflexión. Yo quiero que ese ideario de Simón Bolívar que luchó grandemente por esta Venezuela todos esos héroes de esa época a la juventud y a la juventud y a la juventud los quiero también felicitarlos porque hoy los que están aquí esta gran cantidad de muchachas y muchachos han demostrado capacidad para trabajar pero no me puedo quedar callado al decirles también que hay mucha juventud que se ha ido del país juventud que uno los ve por las calles y yo principalmente que vivo en el Táchira veo como se van jugando de Venezuela muchachas y muchachos que son capaces y yo creo y quiero hacer una propuesta que tal vez no sería la forma pero que nosotros debemos de buscar la manera de que el presidente de la república del consejo de ministros apruebe créditos para el sector agropecuario créditos para los muchachos que quieran formar industria créditos para las otras cosas que sea que yo creo que hay muchos muchachos que están trabajando también créditos para que ellos puedan trabajar hay muchos años que los bancos no quieren dar créditos y es algo que yo lo pido y en nombre del congreso y en nombre de mi fracción del partido yo quiero decirles que sigamos el ejemplo que Simón Bolívar dio a todos esos héroes de allá de la costura muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado hermano Escarra lo va a hacer desde su curul gracias diputado perdón ayúdame aquí ayúdame aquí con esto gracias muchas gracias apreciada muy querida vicepresidenta muy apreciada segunda vicepresidenta secretaria subsecretaria distinguidas diputadas y diputados es un hecho verdaderamente insólito lo que ha ocurrido en estas horas de la tarde de hoy de nuestro parlamento las primeras intervenciones dirigidas fundamentalmente a la lucha antiimperialista y también a la lucha contra el terrorismo ante la diversa forma de atacar a Venezuela el concepto de guerra difusa pareciera que se queda de lado frente a nuevos paradigmas mucho más graves de la misma forma recordar a la juventud que salió de allí del seminario de Santa Rosa de Lima y llenó con su sangre tierna los campos de la victoria hay un ejemplo que no podría eludir y es el de la carta del padre libertador al señor Picón de los Andes le dice que la única pérdida fue la de un niño de 13 años Gabriel Picón su hijo y que ese hecho debe cantarse dice el padre Bolívar por un genio como Alfieri pero tenga usted la seguridad que el nombre suyo y el de los Picón quedará en los factos de la historia años después el viejo Picón se ve con Bolívar en Mérida y le dice he perdido dos hijos por la independencia aquí le entrego al menor de 11 años cuentan que se abrazaron y el libertador continuó hacia su campaña muy admirable para lograr la independencia de todo un continente no podemos de ninguna manera separar al hombre del pensamiento político expresado en ese documento que es el discurso de angostura de instalación de ese congreso constituyente para abreviar entonces me permito tomar cuatro líneas de José Enrique Rodó cuando busca explicar quien es Simón Bolívar en la historia y dice grande en la gloria grande en el infortunio grande para magnificar la parte impura que cabe en el alma de los grandes y grande para sobrellevar la trágica expiación de la grandeza fue grande fue enorme fue gigante aquel discurso conocido como discurso angostura lo preparó mucho antes caída la primera república con Francisco Xavier de Ustaris en aquel proyecto constitucional de la transición pero Bolívar además de eso era un hombre formado en el iluminismo francés en los mejores autores ingleses de su tiempo y en la estructura clásica del pensamiento político eso lo podemos ver con claridad en la constitución de Bolivia cuando propone una tercera cámara el tribunado eso lo podemos ver la visión ecuménica de los derechos fundamentales en la circular convocatoria del congreso de Panamá eso lo podemos ver en el Bolívar crítico en el manifiesto de Cartagena de Indias señalando las causas de la primera república y una de ellas el que a cada delito había un perdón y se volvía a cometer el mismo delito y otro perdón y ese perdón no era otra cosa que la destrucción y la disolución de la república a esto debe agregarse que el discurso de angostura ante 26 diputados donde habían dos de Cartagena expresó nuestro pensamiento político y constitucional originario en ese pensamiento político están las virtudes republicanas para Bolívar no podía haber república sin repúblicos era necesario la democracia pero perfectibilizada al decir sólo la democracia es susceptible de una absoluta libertad y de inmediato las consideraciones críticas que estimaba necesarias Bolívar además del repúblico fue un gran revolucionario de las virtudes de las luces del amor al pueblo del amor a las libertades fundamentales aquí se acaba de referir lo que es la frase inmortal ya terminando su discurso cuál es el mejor sistema aquel que es capaz de proporcionar la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad posible y la mayor suma de felicidad al pueblo él termina el discurso con una frase que quisiera rescatar para nosotros una frase aparentemente simple cuando define al gobierno y dice que debe ser eminentemente honesto eminentemente popular dice señores refiriéndose al congreso yo he terminado mis funciones comenzadas en las vuestras esa función de darle a Venezuela la mayor suma de felicidad posible es la primera responsabilidad de esta asamblea nacional termino recordando un discurso del comandante supremo de la revolución Hugo Rafael Chávez Frías el 10 de agosto de 1999 Chávez produce una intervención extraordinaria en la asamblea nacional constituyente que dio por origen a la actual constitución en ese discurso profundo denso de gran mensaje hay una parte donde dice y nos preguntan dice él de donde viene la revolución bolivariana y el mismo dice en el discurso yo digo que viene de las ideas de Simón Bolívar pero digo más viene del discurso de angostura por eso es que ese discurso de angostura tiene que ser para nosotros el evangelio de la república el evangelio de la libertad el verdadero compromiso que diputadas y diputados de este nuevo tiempo de este nuevo parlamento de esta nueva asamblea nacional tenemos quiero mucho a Andrés Eloy Blanco muchísimo pero no comparto en su totalidad algunas de sus definiciones sin embargo las recuerdo él dice claro tenía 27 años ven conmigo hablemos del presente no más hablar de ayer el ayer sea la calma del altar nuestros mayores nos agradecerán seguramente hablar menos de ellos y hacer más por su idea padres libertadores al panteón al bronce y a nuestro amor tenaz aumentar en su huerto la cosecha de flores y dejarlos en paz comparto toda su intervención pero no podemos dejarlos en paz nuestros libertadores van a la cabeza de esta revolución y de la felicidad de nuestro pueblo nosotros vamos a ponerle flores con nuestro testimonio con nuestra acción y con nuestro pensamiento termino con un amuno en frase corta sin Bolívar la historia de la humanidad hubiera quedado incompleta muchísimas gracias gracias diputado escarrar siempre tan elocuente y tan ilustrativo para todos nosotros efectivamente el discurso de angostura debe ser un documento de obligatorio estudio por todas las generaciones venezolanas y un poco interpretando a mi modo y me disculpa doctor escarrar esa frase que a la que se refiere del poeta Andrés Eloy puedo decirle también que en Alí I el cantautor y poeta del pueblo quien mañana cumplirá creo que 37 años de haber cambiado de paisaje 27 años está también un reclamo a ese pretendido sepultar nuestra herencia histórica que es de obligatorio estudio porque tenemos que saber de dónde venimos y afianzar más bien nuestra identidad cuando el poeta el cantautor del pueblo decía que iban a llevarle flores al panteón nacional para asegurarse que estuviera bien muerto pues no nuestro libertador no está muerto vive y es nuestro ejemplo y es nuestra guía para esta y las futuras generaciones gracias por su intervención diputado escarrar los diputados y diputadas que estén por aprobar el acuerdo en conmemoración del duosentésimo tercer aniversario de la instalación del congreso de angostura sirva se manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria aló no hay más nada en el orden del día ciudadana vicepresidenta no habiendo más punto por tratarse levanta la sesión se convocará por secretaría la próxima sesión el día jueves con temario y ahora por secretaría buenas noches 137 respetar la distancia